Estamos de vuelta, mis queridos amigos, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Es jueves, jueves de invasiones, con el señor Cristian Nader. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando tu mañana? ¿Cómo pasaste tu noche? ¿Cómo pasó tu semana? Normal, tranquilo, a gusto. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Madre Rusia, Madre Tierra, Madre de los Mundos. Pues ahí está, fue una semana movidona. ¿Siria bombardeó Israel? Sí. ¿Israel bombardeó Siria previamente? Sí. Cada semana lo ha estado bombardeando desde hace un año. Ay, perdón, pero es que apenas sale en CNN, acuérdate que yo me nutro ahí. Poco a poco, pero más importante aún, nos estabas contando que ahora tienes unos pajaritos. Cuida unos pajaritos. Cuidas unos pajaritos en una cajita de zapatos en tu casa. ¿Recuerdas que hubo un ventarrón fuertísimo? Claro, a mí sí me cayó un techito. Sí, sí, sí. Bueno, cayeron dos pajaritos. Ah, uno nunca piensa la experiencia de los pajaritos durante esos cataclismos climáticos. Sí, sí, es como un evento de una contingencia. Entonces, rescatamos a uno, lo tuvimos adentro de su humilde hogar y posteriormente dos días después oímos un aleteo y había otro pajarito afuera, también como herido caminando. No, ¿en serio? Entonces, bueno. ¿Pero qué? ¿Tienen patio? No, 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 hay como un espacio que es de uso común, un dominio. Ah, ya sé, son departamentos. Sí. Ah, ya, ya. Y ahí estaba, entonces ya. Lo adentramos en el hogar y en este momento estábamos cuidando dos pajaritos. Pero bueno, es un poco, como tenemos gatos, es un poco complicado, ¿no? Porque hay que mantenerlos a raya los gatos, sino una carnicería. Ah, ¿de plano? Sí, sí, sí. Ok, pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo le hacen con eso? Cerramos la puerta y ellos están afuera de la habitación. Pues suena sensato, tampoco están los dormidos con gatos. Dicen que te sacan el alma. Sí, Stephen King es muy claro al respecto. Ah, han visto Cementerio de Mascotas, justo, ¿no? No, no sé, me voy a ver películas de terror, la verdad, a ver, te voy a fallar en eso. No, Cementerio de Mascotas es de una familia que llega a un pueblo, bueno, ni siquiera es un pueblo, es como una casa aislada, en una zona boscosa. Ajá. Y cerca de esa casa hay una zona, hay como un camposanto indígena. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces. La anécdota, el argumento sí, más o menos lo conozco. ¿Y qué pasa? No, pues se les muere el gatito y el padre como sabe que su hija, creo que su hija o hijo, bueno, que su familia va a sufrir mucho. Ajá. Creo que lo va a enterrar y revive, pero revive, no es el gato en sí, ya trae el lado oscuro latente, ¿no? Ya lo tiene ahí. Entonces, posteriormente, su hijo es atropellado, ¿no? Hablando hoy de día de las madres y los padres, entonces hace el mismo procedimiento, pero regresa maligno. ¿Regresa maligno? Sí, 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 a pesar de todas las... ¿Pero es un gatito o es un perrito? No recuerdo si es un perrito o un gatito, pero hay dos películas, en una es un gatito y en otra un perrito. Ok, la cosa es que revive, pero revive malvado. Malvado. Lleno de ganas de venganza. Sí, sí, sí. Entonces, pues tienen que tener cuidado donde entierran a sus mascotas muertas. No, bueno, pues, por favor háganlo. Ese consejo le damos porque su amigo, sus amigos nosotros somos. Ahí está. Así es. ¿Y tienes miedo de que eso pase con los pajaritos que estás cuidando? No, no, al parecer están muy bien. ¿Sí? Al parecer están muy bien, sí, le estamos dando, bueno, más que nada... ¿Y cómo funciona eso de cuidar pajaritos en una...? ¿Por qué no les compran una jaula? Tienen una jaula. Ah, ok. La jaula está empotrada a la ventana que da la, digamos, al exterior. Ah. Entonces, ellos se están acostumbrando a volar y cuando ya están, digamos... ¿Listos para...? Listos para emprender el vuelo, pues son liberados, ¿no? Ah, qué hermosas personas son ustedes. No, 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 somos a todo dar. Sin duda alguna. Bueno, mi querido Nader, sin más dilaciones, hoy vamos a acabar de dar el recorrido por las naciones no reconocidas del mundo. Exacto. ¿Cierto? ¿Estás preparado? Estoy preparado. En la última semana nos quedamos... Déjame... Aquí tengo mi itinerario de viaje. Nos quedamos en la nación de los uigures. Justo en los uigures y nos estábamos metiendo poco a poco en Medio Oriente. En Medio Oriente, poco a poco. Pero llegamos a un debate sobre conceptos, categorías e ideológico, entonces ya se detuvo, ¿no? Estuvo muy bueno, ¿no? Estuvo interesante. Estuvo muy interesante. Y vamos, llegamos a una zona que en este momento está al filo de una guerra de grandes proporciones, ¿no? Brutal, ¿no? Pero no nos adelantemos, ¿te parece? Sí. Vámonos con música. Estamos todos ya listos. Estamos ya todos preparados para comenzar a platicar de esta segunda parte de las naciones no reconocidas del mundo. No se desesperen. Regresamos en un segundo. Mientras tanto, por ahí nos pidieron esta canción. Va con mucho cariño. No FM, todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Bienvenidos a Aerolíneas Imaginarias, Sonoras, Musicales, Mágicas y Disfuncionales. ¡Buen día, gorilas! En su ruta de pasajeros invasiones con el capitán Christian Nader, sean todos bienvenidos a este viaje trasatlántico, internacional, intercontinental, espiritual e indignante a lo largo y ancho de las naciones no reconocidas del mundo. Recordemos, mis queridos amigos, que en la emisión pasada conocimos territorios místicos, los exóticos y con la malaria a la orden del día como Quebec, Puerto Rico, Santa Cruz de la Sierra, La Nación Mapuche, Rapanui, Aoteahora, Hawái, con la familia real de los Kamehameha, por ejemplo, Muruguay, Ayuno, Okinawa, Sri Lanka, Cachemira, Birmania, los Manchúes, los Mongoles, la nación del Tibet y la nación de los Aigures, Uyghures. Ahí va, una disculpa con nuestras pronunciaciones, pero pues, tampoco son reconocidos, ¿no? Entonces no hay que echarle tanto carnas. Y, ¿cómo estás, Gaby? Hola, buen día, gorilas. ¿Estás lista para viajar con nosotros? Estoy súper lista. Eso, ¿a dónde vamos a ir hoy, capitán Nader? Eh, nos dirigiremos, bueno, pues, justo donde terminamos. ¿Vamos a morir? Probablemente, donde nos vamos a entrar, vamos a morir. Eh, de hecho, salió una encuesta de las peores aerolíneas del mundo, y el primer lugar ¿saben quién lo ocupa? ¿Recuerdan un avión que se... de Malaysia Airlines? Ah, los... ¿Está desaparecido? Sí. Esa es la peor aerolínea. Creo que cada cinco años han pertenido a un siniestro aéreo. Madre. Y es como la peor aerolínea del mundo. Nosotros no estamos a ese grado, por supuesto, ¿no? ¿Y vamos para allá? Eh, no, vamos en este momento. Nosotros estamos volando en un Boeing onírico, perfectamente equipado, perfectamente resguardado, con comida buena, sabrosa, gente amable, todos estamos cantando canciones de Fleetwood Mac. Gente bonita. Gente bonita, películas chidas, por si ustedes gustan, eh... y cielos apacibles, horizontes tranquilos, y ningún tipo de turbulencia para todos aquellos que se asustan, como el señor John McClane, de Duro de Matar, que lo único que lo asusta es volar. Pero se quita los zapatos para... Y salta de los edificios. ¿Eso es dominar el miedo o no, Nader? ¿Es dominar el miedo o no? Sí. Es gran película, ¿eh? Enorme, gigantesca. Déjame te extiendo mi mano, amiga. No lo verán ustedes, pero sí lo verán en el video que saldrá el domingo. Recuerden que pueden revisar todas estas emisiones en el canal del señor Christian Ader, arroba exosapiens, ahí en el YouTube. Que por cierto, nos siguen felicitando, lo cual me llena de gozo y quiero compartir con ustedes esa felicidad y esa luminosidad espiritual. Nos siguen felicitando por nuestra serie de la rusofobia. Fue grande. Fue grande. Muy grande. Muy larga. A todos niveles. A todos niveles, treinta y tantas horas de datos, chismes y bonito análisis. Pero sí, creo que marcamos una diferencia. Un hito. Un hito. Importante. ¿Quién sabe? No lo sé. Tal vez. Creo que tendremos que adentrarnos en un país así próximamente. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la cita indispensable de la próxima semana tendría que ser muy claramente Irán, ¿no? Correcto. Como nos habías anunciado, creo que ahora sí ya está complicado. Vamos con iranofobia, ¿no? Ah, iranofobia. Maestro. La cuna de la civilización. O sea, ¿nos vamos a ir así miles de años para atrás? Yo diría, ¿no? ¡Órale, va! Venga. ¡Ahora! Como a ti te gusta. ¡Ahora! Regresando a las clases de primaria. ¿Recuerdan de Mesopotamia? Entonces ya lo saben a partir de... No sé qué día es. Es el jueves, ¿qué? Jueves 17. El jueves 17 de abril comenzamos con los selamitas. Ahí está, señores, señores. Todos apuntando y haciendo su tarea, por favor. Bueno, mi querido Nader, después de los... U... Uigures. De los Uigüires. Uigures. Que eran... Nada más recuerdanos dónde estamos más o menos. Estamos... Los Uigures están en la provincia autónoma de Xiankian. Ah, eran los que eran medio turcos. Sí, son entre tur... Bueno, son túrquicos. Ajá. Pero, digamos, están contenidos en el territorio chino. Ah, ok, ok, ok. Y no son pocos, son de 30 a 40 millones. O sea, son bastantitos. O sea, como toda el área metropolitana. Sí. De este país. ¿Cuánto será el área metropolitana ahorita? Creo... ¿Como 30? Como 30. Porque del... Solo de la ciudad son como 22, por ahí. Yo creo que como 30. O sea, juntando los municipios de Hidalgo y de Estado de México. Sí, la zona metropolitana. Bueno, pues sí, son de 30 a 40 millones. Ya hablamos de eso, ¿no? Que Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, en sus intentos por acabar con Siria, los ha estado moviendo de Asia Central hasta el territorio sirio, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahorita no saben qué hacer el gobierno sirio con ellos, porque tienen no solamente a los yihadistas uigures ahí, sino también a sus familias, a sus hijos. Entonces, cuando llegue a vencer, bueno, y es un hecho que venció, los va a tener que, digamos, regresar a Turquía y que ahí se encarguen de ellos para regresarlos a su patria de origen, donde van a enfrentar cargos por parte del gobierno chino, porque tal vez se les acusa de terrorismo allá. El problema es que llegamos justamente a una zona, ahorita que digo Siria, llamada el Kurdistán. El Kurdistán es... Se encuentra... No tienen como... El Kurdistán. Esa es la primera parada de este segundo viaje. Sí. Concretamente, los kurdos están diseminados en territorio tanto turco, como sirio, como iraquí. Y unos cuantos también en Irán. Estamos hablando también de una población gigantesca, más o menos, también entre 30 y 35 millones de personas. Los kurdos en su mayoría son musulmanes. Algunos son chíes, algunos son suníes, dependiendo del país donde se encuentren, ¿no? Los kurdos, a pesar de lo que se dice en los medios, nunca han tenido una tan mala relación con Turquía. Recordemos que los kurdos no son árabes, tampoco son túrquicos, son indoeuropeos, indiranios. Están más vinculados, por ejemplo, lingüísticamente a los iraníes. Ok. Y están desde hace más o menos mil años en los territorios actuales. Pero nunca se llevaron tan mal con los turcos. En el siglo pasado se habla mucho, bueno, de hecho se acaba de conmemorar el llamado genocidio armenio. El famosísimo. Tristísimo. Brutal. Sí, sí, sí. ¿Cuántos millones de personas murieron? Dicen que entre millón y medio y dos millones. Sí, es una locura. Los kurdos tuvieron un papel activo en La Matanza. Claro, una referencia extraña, yo lo sé, pero que da cierto panorama, por si no se quieren echar un documental o un libro súper truculento. Hay un capítulo de Conan, Conan O'Brien, el famosísimo comediante dedicado a Armenia, completo. Sí, va a Yerevan, a la capital. Ajá, y visita justamente el monumento a los caídos, etcétera, porque uno de sus colaboradores más cercanos, creo que es una chica, es Armenia. Ahí está. Entonces, pues nada más ahí una pequeña referencia para todos ustedes. Sí, y de hecho, bueno, los kurdos en el siglo XIX, digamos, formaban parte como de las tropas de élite del ejército otomano, ¿no? Ajá. Entonces, ellos fueron los que, en parte, masacraron a muchos armenios, no solo armenios, también otros grupos, por ejemplo, los llamados circassianos, los llamados asirios, que, bueno, vamos igual a hablar un poco de los asirios, porque eso es una nación que no tiene, no tiene nada que ver con Asiria, con la antigua Asiria, pero se hacen llamar asirios. Ok. ¿Y por? ¿Y por qué? Porque, vamos a esperar, esperemos 15 minutos. Ok, ok. Es un tema bien complejo, es un tema muy raro. El punto es que los kurdos formaron parte indispensable del Imperio Otomano, pero cuando cae justamente el Imperio Otomano, comienzan los problemas, ¿no? Porque digamos que la Corte de Estambul mantenía raya a todas las confesiones y a todas las etnias. O sea, tenía como... No se imponía un nacionalismo sobre otro. Por supuesto, había una supremacía turca, porque los otomanos eran turcos, pero, por ejemplo, en el Imperio Otomano hay muchos matrimonios mixtos. Por ejemplo, la gran parte de los sultanes otomanos eran de Madre Cristiana. Madre Armenia, Madre Serbia, Madre Búlgara, Madre Rusa incluso, ¿no? Entonces, y griegos también. Entonces no hay como tanto supremacismo étnico ni religioso. Pero cuando cae el Imperio Otomano, llegan los ingleses y franceses como en onda buitre a repartirse los territorios. Armar desmadre, como siempre. Entonces fijan los estados nacionales actuales, que son Irak, Siria, Líbano. Por supuesto, se crean los cimientos de la actual Arabia Saudí, las pequeñas monarquías del Golfo. Entonces delimitan los territorios, se crean territorios nacionales. A pesar de que hay una Siria histórica, un Líbano histórico, una Mesopotamia histórica que se va a convertir en Irak, esto como que encierran a las poblaciones, ¿no? Entonces, obviamente, siendo países en el más régimen, en el Medio Oriente, se impone por étnicamente los árabes. Recordemos, no estamos hablando tanto de una población árabe de origen, o sea, que proceda de Arabia Saudí, de la Arabia Félix, sino de pueblos arabizados. Ok, ok, perfecto. El mundo árabe son pueblos arabizados en sí. Sí, diversísimos entonces, ¿no? Sí, claro. Entonces, justamente los kurdos, que sí son un pueblo arabizado. No, hablan... ¿Sí es un pueblo árabe? No. No, los kurdos son... Es un pueblo indoeuropeo. Indoeuropeo. Ok, ok. Hablan la lengua árabe. Por supuesto, están arabizados públicamente, ¿no? Hablan la lengua árabe, son bilingües. Ajá. Hablan los dialectos kurdos. Pero empieza a ver, obviamente, ellos por qué pueden tener una nación y por qué nosotros no, ¿no? Ajá. El punto es que los kurdos, lo hablamos la semana pasada, siempre han tenido como esta nación móvil. Se mueven en toda la zona del norte de Siria, Irak y de Turquía. Ajá. Están moviendo constantemente. Entonces, históricamente, han tenido como epicentros, pero han ido cambiando. Ok. En este momento, por ejemplo, en la zona de Turquía, que no nos vamos a entrar tanto con los kurdos, los kurdos turcos, se encuentra una zona que se llama Diyabarkir. Diyabarkir. ¿Diya? Diyabarkir. 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 Ok. En la zona de Irak, se encuentran en el norte, en la zona de Kirkuk, por ejemplo. O sea, es una nación que toca un montón de fronteras. Sí. Ok. Justo. Y en Irán, bueno, se extienden hasta el norte de Irán, casi casi con la frontera con Azerbaiyán. Ajá. Pero digamos, donde más hay, donde más rudos se han puesto por buscarse toda nación así en Irak. Ok. Bueno, y en Turquía. En Turquía los ha aplastado, históricamente, con el llamado partido de los trabajadores del Kurdistán. Ajá. El PKK. Y bueno, ahí como que los tienen a raya, entre comillas. Pero no es el caso de Irak. Por eso Turquía ha invadido el territorio sir actualmente, el ejército, y Irak también. Porque buscan que los kurdos no puedan establecer su estado. Ajá. Además de que quieren hacerse del petróleo iraquí y no quieren que los kurdos se los ganen. Ok. Porque cuando llegan las, cuando es la invasión de Irak, en el 2003, Ajá. Las petroleras no llegan a hablar con, con, digamos, con los caciques que colocan los gringos para suplir a Hussein, a Saddam Hussein, sino llegan directamente con los jefes tribales kurdos. O sea, estamos hablando de Exxon, no mantiene relaciones con el gobierno iraquí, sino con el gobierno, digamos, de facto kurdo. Entonces, es un gran problema. Claro. Entonces, digamos que los kurdos son, digamos, como el gran grupo de Medio Oriente que no tiene un territorio oficial ni un estado nacional reconocido, ¿no? Aunque sí por algunos países, entre ellos Estados Unidos, por ejemplo, por algunos países europeos y principalmente por Israel. Eso ha enervado mucho a la población árabe que de repente estén ondeando banderas kurdas y junto banderas israelíes. Ajá. Y más en este momento, ¿no? Claro. Entonces, como que sí ha desatado la furia de los... La rabia. De la rabia de los pueblos árabes. Entonces, entre todos estos kurdos tenemos que hablar de ciertos grupos. Ah, ¿dentro de los mismos kurdos? Sí, claro. Ok. Hay uno que se llaman yacidíes. ¿Creías que iba a ser sencillo? No. Jamás. Es imposible. Por ejemplo, los yacidíes no son una religión... Es una religión, no están hablando de una etnia, pero no está tan vinculada ni con el cristianismo ni con el islam. Es una religión casi casi gnóstica oculta de la cual se sabe muy poco. Ajá. Por ejemplo, adoran un dios que se llama Melektas. Es una especie... No es un dios, es como... Es semidivino, es como un ángel que se representa a través de un pavo real. Qué bonito. Ajá. Lo voy a apuntar. Melektas. Melektas. ¿Y es chido? Pues es que no se sabe muy poco de los yacidíes. De hecho, los... O sea, dentro de los... Podríamos decir que en esta parada... Esta parada es el Kurdistán y sí tenemos que bajar del avión para muy bien resguardados y muy bien cuidadosos subirnos a un camioncito e ir a conocer diferentes territorios dentro del Kurdistán. Ok. ¿Sabes qué película estaría bien que vieran? Ajá. O leyeran... Hay muchos... Hay muchos estudios y muchas biografías de... de Lorenz de Arabia. Ok. Es buena para conocer, por ejemplo, hace rato que hablé de cómo los ingleses y los franceses llegaron a dividir el Medio Oriente. Ajá. Hablar de este personaje, Lorenz de Arabia. Porque es justamente... Mientras él estaba escribiendo sus... sus, digamos... sus experiencias y al mismo tiempo como más o menos estudios antropológicos, él era un agente del gobierno británico. ¿Cómo se llama su libro? ¿Los Siete Pilares? ¿O cómo se llama? No recuerdo cómo se llama. Sí, Los Siete Pilares del algo, ¿no? Del conocimiento. Pero bueno, este era un agente británico, ¿no? Entonces está estudiando justamente todo eso porque los británicos son quienes introducen, digamos, a la academia in situ con fines geopolíticos, Ok, ok, ok. De hecho, la película creo que actúa este Peter O'Toole. Es muy buena película. El finado, Peter O'Toole. Fíjate, nunca la he visto. Nunca la has visto, es muy buena. Nunca la he visto. Los Siete Pilares de la Sabiduría. Los Siete Pilares de la Sabiduría y está... Nunca la he visto, querido amigo, te lo juro. Sé que me crees que no la he visto porque no tendría que mentir al respecto, pero... Eso... Mira, ya hasta me sentí mal de no haberla visto. Es muy buena. Me voy a ir, Nader. Y es clásica. Los voy a dejar a ustedes dos. Me siento lleno de vergüenza por no haber visto nunca a Lorenz de Arabia. Ojalá que termine muy bien el programa. Bueno, y concretamente los yacidistas... Por ejemplo, los árabes los atacan por adorar al demonio. Dicen que adoran al demonio. Porque hay una especie como... Se ven influenciados por el maniqueísmo. El maniqueísmo fue una como religión que ya desapareció, que estaba también un poco influenciada por el sorastrismo, el cristianismo, donde, digamos, el universo estaba como en un caos constante entre el bien y el mal. Ajá. Entonces, como que el culto yacidi como que purifica en cierto sentido el papel de... Digamos, le llamaremos aquí Lucifer. Ok. Tiene como... Está vinculado a Dios y está... No rompió, digamos, la relación divina. Ajá. Entonces, él ejerce... Mantuvo relaciones diplomáticas. Sí. Es como la... Mantiene una limpieza de la tierra. Ok, ok. Entonces, los pobladores árabes o no yacidíes los atacan de... Incluso mismos kurdos los atacan de adoradores del demonio, ¿no? De satanismo. Maestros. Pero bueno, ese es el gran pueblo kurdo, ¿no? Ahí está. Que es, digamos, de los que estamos hablando es tal vez el más tumultuoso, ¿no? Son millones de personas y justamente hay muchos problemas en este momento porque han querido balcanizar la región para crear un gran Kurdistán. Ajá. Y no se ha logrado... Y al parecer no se va a lograr durante los próximos 20 años por lo menos, ¿no? Pero también quiero hablar de un grupo étnico que está muy cerca. No, no es un grupo étnico, de hecho. Es un grupo religioso, pero son también tan cerrados y tan enclaustrados que se les puede considerar un grupo étnico. Se les llaman los mandeos. Los mandeos. Estamos como en qué zona, mi querido amigo. Estamos en Irak y en Siria. Los mandeos. Los mandeos es una religión ya muy antigua. No se sabe exactamente cuándo surge, pero probablemente los protomanderos hayan nacido más o menos en el siglo primero y segundo. Ajá. Y están muy vinculados al cristianismo con una excepción. Ellos no le dan tanta... No consideran que Jesús era un ser divino y le dan la primacía a Juan el Bautista. O sea, creen que Juan el Bautista era el Mesías. ¿Juan el Bautista es tío o primo de Jesús? Es este su... Es primo, ¿no? Es primo lejano, ¿no? Como de segundo grado. Algo así. Bueno, no me acuerdo, pero sí, por ahí. Familia. Brotherhood. Bueno, no, tampoco. Para los que estén alejados del contexto neotestamentario, pues es quien bautiza a Jesús y... ¿Quién va a estar alejado del contexto neotestamentario en este país, maestro? ¿Cómo crees? Bueno, seguimos con el pulso de la fe. Entonces... Si debiéramos hacer un programa que se llame el pulso de la fe. ¡Ay! En fin. ¿Qué más, mi querido amigo? Entonces estamos con los mandeos. Mandeos. Es una religión que más o menos tiene, se calcula entre 500 mil y un millón de personas. O sea, no es tan extensa porque es muy complicado entrar como al círculo íntimo del mandeísmo, ¿no? Pero realizan bautismos, por ejemplo, en el Jordán realizan bautismos, en el Tigris, en el Éufrates realizan bautismos. Entonces, la figura principal de esta nación es Juan el Bautista. Y a otros profetas están, por ejemplo, desde Adán, le dan como una... como una especie de carácter especial. Algo que las otras religiones abrámicas no les dan. Sí, claro. Entonces, el mandeísmo existe todavía, pero es una religión monoteísta que no, digamos, no es muy conocida, pero ahí está. Es otra versión totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, alejándonos más al sur, en la zona de Siria, habíamos creo que introducido el tema la semana pasada también, ¿no? Existen un grupo que se llaman Arameos. Los Arameos. Los Arameos. Famosísimos. Pero bueno, hay que explicar justamente esto. La arabización es un proceso que comienza a partir del siglo... Ah, una pregunta nada más para nuestro queridísimo auditorio y tripulantes, mi querido amigo. El Kurdistán está buscando sí ser una nación independiente. Ok. Sí, sí, sí. ¿Los mandeos están buscando reconocimiento? reconocimiento. Es muy importante porque cuando entra Daesh, todos estos grupos los quieren exterminar a todos, ¿no? Pero ¿es un grupo de los que están buscando la independencia de Kurdistán? No. ¿O cómo funciona ahí toda la diversidad? Sí, digamos que los... Por ejemplo, los yacidíes, la mayoría son kurdos y están buscando la independencia con el Kurdistán, pero desde los mismos kurdos, suníes o chiíes, los catalogan como satanistas. Entonces, es un grupo marginal dentro de otro grupo marginal. Un grupo marginal. Ok. El caso, por ejemplo, de los mandeos, solo buscan un reconocimiento y que no los maten, porque la mayoría está emigrando, por ejemplo, a Alemania en este momento, porque los están exterminando. Recordemos que Daesh es un grupo supremacista creado por Arabia Saudí, Estados Unidos y Turquía, que busca justamente limpiar étnicamente y religiosamente toda la región, imponiendo un islam suní ultraortodoxo, wahhabí, salafista. Entonces, no tienen cabida ningún grupo. Cristianos, kurdos, etcétera. Ok. Ok. Ahí está. Entonces, ¿y los arameos que están buscando también un reconocimiento y protección? Ellos están... Derecho a existir. Están bien locuaces, porque lo que pasa es que, recordemos que los arameos, era la lengua, por ejemplo, el arameo era la lengua que hablaba Jesús, de Nazaret. Es, digamos, era la lengua común en el Medio Oriente previo a la helenización, previo a lo griego. Pero se seguía hablando en zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Se llaman arameos porque en su mayoría son cristianos. Son cristianos de religión siriaca, del culto siriaco. El culto siriaco es una lengua muy vinculada al arameo preárabe. O sea, cuando llega la arabización, digamos, poco a poco cambian de lengua. Al árabe. Al árabe. Es también una lengua semita. El arameo también es una lengua semita. Claro. Entonces, como para reclamar su identidad cristiana, rescatan esta característica etnolingüística. ¿Me explicó? Ah, ok. Dejaron de hablar arameo y lo recuperaron para reconocerse como una nación. Sí, justo. Ok. O sea, hablan arameo solo en la liturgia. De hecho, por ejemplo, los maronitas, los maronitas, digamos, no son los libaneses, son católicos. En su día había hablan árabe. Sí, en su día había hablan árabe, pero en la liturgia, digamos, en ciertos hogares, se habla el siriaco, que el siriaco es, digamos, lo último que quedó del arameo. Ya, ya, ya. Entonces, a partir de la arabización y que justamente no se sienten árabes, esto es un fenómeno moderno totalmente del siglo XX, ¿no? quieren para crear su identidad aramea y crear un estado arameo. El problema es que el estado de arameo está en el mero centro de Siria, donde justamente también está el proyecto del Kurdistán, en parte, la zona sur del Kurdistán y el proyecto de Daesh, de crear un califato. Nadie quiere ser siria, en realidad. Entonces, chocan todos. Una camiseta que diga. Pero el problema de los arameos es que chocan con otros proyectos justos nacionales. Muchos de estos que se llaman arameos, porque los arameos pueden ser tanto siriacos de una secta que se llaman melquitas hasta maronitas, que son católicos. Por ejemplo, ¿han visto las imágenes de San Charbel en el centro? Sí. Sí, claro. Eso es el culto maronita que está incorporado al Vaticano. Y en, digamos, los más conservadores siguen en la liturgia, digamos, en la misa, hablando una forma de arameo, que es el siriaco. Ok, ok. Pero hay otro proyecto más, este concretamente en Líbano, que se llama el fenicismo. ¿El fenicismo? ¿Eso es otra nación? Sí, se puede decir que sí. ¿Son los qué? Que quieren rescatar la identidad fenicia. Los fenis. Fenicistos. O sea, la identidad fenicia, para que se den una idea, los fenicios empezó... La nación fenicia, podríamos llamarle. Ok. Pero no es que como tal fenicio, son cristianos que quieren, digamos, mantener su identidad a través de la... rescatando la identidad fenicia, que también sería cristiana, pero no tiene nada que ver, porque los fenicios, digamos, desaparecieron 400 años antes del cristianismo, ¿no? Ok. Lo que están haciendo es un popurrí de cosas justamente para mantener un equilibrio como étnico-religios en la región. Ok, ok. Porque recordemos, hay una inmigración masiva de Siria y de Líbano en los últimos 200 años. En su mayoría llegan al continente americano, muchos llegan a Brasil, otros a Colombia, otros a México, otros a Estados Unidos. Entonces, el equilibrio que siempre... Más bien, siempre en Líbano la mayoría habían sido los cristianos, pero con el éxodo masivo que hay empiezan a bajar en número y los suníes y el resto de los musulmanes empiezan a subir. Entonces, como se dan cuenta que la balanza ya no está a su favor, buscan crear un estado nacional que sea exclusivamente cristiano, imitando lo que sea lo que pasa en Israel con el caso judío, pero muy radical. Recordemos que en los 70s y los 80s con la guerra civil ibanesa es una guerra interreligiosa. Los cristianos contra los musulmanes. Entonces, los cristianos adoptan una forma de fascismo que se llaman las falanges. Las falanges se vinculan mucho, por ejemplo, al Estado de Israel y realizan unas masacres impresionantes, por ejemplo, en Sabra y Shatila. Son campos de refugiados palestinos donde entran las milicias cristianas y matan a muchísimos. Bueno, un grupo de estos falangistas son los principales promotores del fenicismo, pero este proyecto fenicista choca con el proyecto arameo. O sea, es una locura porque son proyectos de nación resucitando una identidad que ya había desaparecido por lo menos hace 1500 años. O sea, cuando llegan los árabes se arabiza todo, se islamiza gran parte y esto queda simplemente como algo de carácter religioso, pero ya no étnico ni nacional, ¿no? Ok. Pero, ¿a qué se ancla esa necesidad de recuperar estas, estas, es que no podemos decir naciones, pero estas culturas tan, tan antiguas y desaparecidas hace tanto tiempo? O sea, no es una mera nostalgia, o sea, ¿cuál es el origen de esa necesidad? Mantener una supremacía étnica y religiosa. O sea, ¿quién llegó primero? No, pues en cierto sentido, los, digamos, los fenicios. No, digo, es como la necesidad de probar eso, ¿quién llegó primero y a quién le pertenece el territorio? Sí, 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 los fenicios son siendo, los fenicios es un nombre griego, los fenicios no se llamaban fenicios así, los fenicios eran cananeos y los cananeos eran politeístas, el punto es que viene primero la cristianización ya no debieran dejar entrar a nadie a ese lugar. ¿A dónde? A toda esa zona. Sí, no, 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 es que si el cielo, si el piso es arena y los árboles son olivos, no debiera haber gente, esa combinación genera mucha lo que era, es como, ¿se acuerdan? A mí me gusta mucho esa película, sé que a mucha gente no le gusta, pero se me hace que es de las últimas grandes películas de Spielberg, esta de Munich. Ah, sí, bueno. ¿se acuerdan a ti no te gusta? Soy honesto, te molesta, te lastima. Yo pensé cuando, yo lo fui a ver y pensé que iban a rajar mucho más contra los palestinos. ¿Ah, sí? Sí, pero no, no, creo que son muy nivelados, De ecuánimes. Pero bueno, hay una parte en donde hay un diálogo muy bonito entre... en la escalera, ¿no? Ajá. Ah, mira, en donde está Vanna, este guapísimo hombre, Eric Vanna, con una máquina asesina circuncidada, que está hablando como con un... él está como infiltrado y está hablando con un árabe y le dice, güey, da lo mismo, o sea, muévanse de aquí, váyanse a otro lado, hay lugares mucho más chingones en la faz de la tierra, estos son puras piedras y olivos, no hay nada más, no hay agua, está jodido, el clima es horrendo, ¿qué pedo? Y tienen un diálogo muy chingón alrededor de, justamente, los olivos y las piedras y el desierto, que si ustedes pueden... si no quieren echarse la película, pues qué tontos, porque sí vale la pena, pero... pero pueden encontrar esa escena muy en particular en YouTube y en todos lados y habla mucho justamente de pensar el territorio no como un paisaje, sino como una extensión de uno mismo. Bueno, aunque por ejemplo sale creo que Golda Meier, en algún momento. Sí, todo el tiempo. Pero por ejemplo ese personaje... Mientras cocina, que es muy hermoso. La primer ministro de Israel ocurre... La famosísima Golda Meier. Ocurre lo mismo... Este personaje era un personaje extremadamente sanguinario, detestaba a los palestinos, así los odiaba a los árabes en general. Tuvo una vida difícil, hermano. ¿Quién es uno para juzgar? Bueno, pero tal vez un día nos vamos a meter en ese tema. Esa mujer... ¿Sabes qué debiéramos hacer? Un especial de... señoronas... ¿De Golda Meier? Ah, ok. No, señoronas del siglo XX. Pasar por... Señoronas malvadonas del siglo XX. Pues sí, malvadonas ya está muy sesgado, ¿no? Pero señoronas sí. Y podríamos pasar por la señora... Miradas... Miradas que matan en cabina. Por la señora Thatcher... Podríamos pasar por Golda Meier... Podríamos pasar por... La filipina, la señora de los... La Imelda... La maravillosa y gigantesca Imelda Marcos... Etcétera. ¿No? Sí, sí, sí. No se me ocurre cuál otra. Tacones y poder. A mí me... Tacones y poder. Me entusiasma profundamente. Te maté a taconazos. Sí. Eso. Imelda Marcos... Hubo mirada de... Ya me vi. Erecciones cerebrales en vivo aquí en su no FM de confianza. Creo que Imelda Marcos sigue viva. Sigue viva. Sigue viva. Le hicieron un musical. Sí, está muy... Estaba muy desquicida. Ídolo. Ídolo. Absoluto. La amas tú, ¿verdad? Sí, es... Digo, con sus matices, evidentemente. La familia destruyó Filipinas. Lo sabe todo el mundo. Pero escucharla hablar es tan intoxicante para mí. De verdad, de verdad. ¿A quién preferirías? ¿A Imelda Marcos o a Christine Lagarde? ¿Para qué? Para que te mate a taconazos. Uff. ¿En sus mejores tiempos? Imelda Marcos. Angela Merkel. Sin pensármelo. No, Imelda Marcos. No, no, no. Es que está en otro rollo. Sí, no. Angela Merkel no te aprende, ¿no? No, no mucho. No, no, no. Imagino que... No me gustan sus trajes desastres. En la intimidad ha de ser bien viciosa y sucia. Angela Merkel. Angela Merkel. Sí que saca para hacer a sus colaboradores como perros, ya sabes. Le tiene mucho miedo a los perros. Le tiene mucho miedo a los perros. Ah, pero igual es una forma para superar el miedo. Así su ministro de economía con una correa. Le llaman Lady Merkel. Uf. Ya. Ok, va. Me lo compro. Ya, 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 ya. Ya entro al panteón. Merkel-Eitrix. Merkel-Eitrix. Muy bien, mi querido amigo. Entonces estamos con los fenicios. La nación fenicia. La nación fenicia. Pero... De hecho, si ustedes van al centro libanés... Esperenme, no tengo internet. Está conectado el... No, no estamos lo metiendo. ¿Y están prendidos los foquitos? ¿Cuáles foquitos? Unos foquitos del cable este. Tiene que estar... Al parecer hay problemas. No, no estamos lo metiendo. Ya. 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 Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Tuvimos ahí un pequeño problema técnico. Estamos descifrando qué fue exactamente lo que pasó. La cosa es que perdimos la transmisión un par de minutos. Yo creo que se sobrecargaron los circuitos de sensualidad y perversión fetichista. Porque estábamos hablando de Tacones, de Mujeres Poderosas, de Imelda Marcos, de Lagarde. Estábamos hablando de Merkel. Merkel estábamos hablando de Teresa May. Estábamos hablando de Margaret Thatcher. Estábamos hablando de esa abuela sensual con las manos llenas de harina, llamada harina y sangre. Llamada Goldberg. ¿Cómo se llama? Alma. Guppy Goldberg. No. Guppy Goldberg, no. ¿Quién Goldberg? No, pues ya sabes quién. A ver quién. La primera ministra de... Manos llenas de harina y de sangre. Es la referencia. Ah, Golda Meier. Ahí está. Gran cocinera. Gran cocinera. Que dicen que oficiaba mucho en su cocina. Mientras cocinaba. Mientras le cocinaba todo su gabinete. Y estaba creando la Mossad y preparando la invasión a Egipto y todo eso. Estaba haciendo comida tradicional judía. Imagínate qué manera de controlar a tu gabinete. No, qué hermoso. Es que es espectacular. Es que es un personaje gigante. Sí, es muy, muy, muy cabrona. Muy, muy cabrona. Y sus estatuas y reconocimientos y demás. En algunas trae mandil. Qué hermoso, ¿no? Y bajo el mandil una UCI. Exactamente. Exactamente. La UCI es invención israelí. Ah, sí. ¿Y por qué se llama UCI? No tengo idea. Igual y se llama Palabra de Dios. No me hables de eso. Maestro. Bueno, una disculpa a toda la gente que se conectó o más bien que se desconectó. Esperamos que todos hayan vuelto a la transmisión. Le mandamos un saludo a Rosalía Lugo que dice lista y atenta para otro viaje más. Listo. También le mandamos un saludo a El Ángel que dice La Bretaña. Perfecto. Por acá Diablo Sallín dice ¿Están listos, chicos? Sí, capitán. Estamos listos. Y ya te mandó una imagen de cómo te verías tú en la dimensión de Bob Esponja, mi querido Nader. Ahí está. Dieter Urrutia que dice Moravia y Kelleiland de tallazo. Ahí está. No sé a qué se refiere. Me imagino que plan de naciones que conoceremos. Sí, vamos a tocar Moravia, yo creo. Carnero dice La bandera de Sardinia Cardeña, sí. No sabía que está actualizada. No está actualizada. Las cabezas ya aparecen con los ojos abiertos mirando hacia el futuro. La modernizaron. Saludos. Me imagino que se refiere a la bandera esa escalofriante de las piernas y las cabezas que tuiteaste hace unos momentos. Sí. Hay otra de unos negros con los ojos cerrados y aretes. No, esa es la de Córcega. No, por eso, pero esa es ¿Qué es esa? ¿Esa es la bandera de Córcega? Hay una que tiene los ojos que son cuatro cabezas y una cruz en medio. Sí, exacto. Esa es la bandera Córcega. La bandera Córcega. ¡Guau! Está muy espectacular. Ahí está la que es blanco con verde es la bandera andaluza. Son los pilares de... Está bien feita. Luego está me gusta mucho la siciliana. Es la negra, ¿no? Es la roja con amarillo. ¿Roja con amarillo? No, no está aquí. Sí, no está aquí. ¿La de las piernas? Sí, sí, sí. Ah, ¿y cuáles son los ojos abiertos? Es que no está actualizada, es esa. ¿Es esa? Sí. Y hay otra que es la bandera de Bretaña. Que es la negra. Que es la negra. Está bien bonito ese diseño. Bueno, en fin, señores y señores, por acá también está Degasán que dice Gorilas, a favor de felicitar a todas las mamás no efemitas y pues a todas. Que les vaya chido. Que te vaya chido a ti también, mi querido amigo o amiga. Degasán ya habíamos aclarado, ¿no? Lo aclaramos una y otra vez, de hecho. Pero es persona que es lo importante. Querida persona, que te vaya bien a tu mamá. Eso sí sabemos que tienes. Serpín también dice Los ojos del gato es buenísima. La película esta de Stephen King. Sí la han visto. Yo era, estoy seguro que la han visto. Con un duendecito. ¿El ojo del gato? Claro. Es una antología de tres. Ajá. Hay un duendecito Que hay un duendecillo que sale esta, ¿cómo sale? La pequeña musa de Spielberg. Esta. Ajá, esta. Drew Barrymore. Drew Barrymore. Que un duendecillo ataca a Drew Barrymore y lo sabe el gato. Ajá. Sí, y suena un cascabelito. Y otra que es para... A mí me perturbó toda la vida esa película. Sí, sí, sí. Es muy fuerte. El duendecito también me perturbaba. Y otra que es para dejar de fumar. Una película para dejar de fumar. No, no, no. Una de la parte de la antología es un capítulo que meten, es un programa para dejar de fumar. Que si prendes un cigarro después de tu tratamiento te matan. ¿En serio? Ahí está. Pues clarísimo. Pues ya está en ti el cambio. También Serpin dice por acá Lo malo de dormir con gatos es que hay muchos que gustan de dormir en nuestra cara y aunque no seamos alérgicos amanecemos con los ojos hinchados o con pelo en nuestro sistema respiratorio. Cuidado al dormir con gatos. Sí, creo que es algo que no se debe hacer para nada bajo ninguna circunstancia. No lo hagan. También Emanuel Chávez se comunica y dice Jueves de la Alamatria Jueves de Invasiones con todo menos miedo Buen día Gorilas Comencemos con esta rola con la que comenzamos este programa y también le mandamos un gran saludo a El Gran Solín que dice Al Tiro Oigan, les tengo una propuesta mis queridos gorilas Todavía nos queda la mitad del programa y les quiero proponer como ya fuimos testigos hace unos minutos que pongamos solo canciones que tengan que ver con territorios territorios imaginados países countries etcétera alguna referencia a algún lugar por ejemplo ahí está ese clásico de En algún lugar de un gran país etcétera ese tipo de cosillas Go West por ejemplo escuchamos Big Country de Bella Fleck and the Flecktones hace unos segundos la que va Algo así No sé cómo no sé quién canta No sé qué cantaste pero pero suena increíble Quien sepa qué está cantando Nader se gana un premio y esquívanoslo de inmediato arroba no FM que un mejor radio arroba exosapiens también el Twitter personal del señor Cristian Nader Gabriela está como arroba gastorgap y yo estoy como arroba tu ministro listo señores y señores continuemos mi querido amigo nos quedamos con la nación fenicia entonces la nación fenicia es como un proyecto que surge en el siglo XX para contrarrestar la baja demográfica que está teniendo Líbano a partir del éxodo masivo de la población cristiana de hecho les dije si ustedes van al centro libanés aquí en la colonia Florida o a su asociación libanesa dependiendo del estado en el que vivan o en el país porque también hay en otros países van a encontrar siempre mucha iconografía relacionada a los fenicios y siempre van a encontrar por ejemplo una capilla adentro o algo así pero jamás van a encontrar por ejemplo en el caso mexicano una mezquita adentro pequeña no sé por qué porque toda la inmigración que hubo al continente americano en su mayoría en un 90 80% es cristiana los musulmanes que llegaron en flujos migratorios posteriores nunca lo recibieron muy bien que digamos porque si hay una división muy fuerte religiosa más en los libanés que viven en el exterior que en el interior entonces este proyecto fenicio es justamente de los libaneses que buscan crear una nueva nación pura sin islam y sin arabización retomar el siriaco como la lengua nacional una forma de arameo o por lo menos algún dialecto similar y cristiano por supuesto pero esto es una idea totalmente contemporánea muy muy preocupante porque recordemos que la guerra civil libanesa en los 80 esto fue atroz y murieron cientos de miles de personas claro entonces finalmente el último proyecto de esta índole ahora si se llaman los asirios los asirios recordemos el imperio asirio el imperio asirio fue un imperio de hace 2800 años que fue una de las grandes superpotencias de la antigüedad que tenía digamos su principal capital la más famosa era Nínive por acá dicen que cantaste Down Under creo que se llama The Men at Work creo que no tiene nada que ver con ir a otro país o algo así son australianos que es un país creo que en el video salían unos aborígenes ¿no? sí entonces sí no puede ser Diablo Sayayin qué gran oído tienes no puede ser ok la vamos a poner de hecho el otro día me encontré con se acuerdan una canción que decía How Bizarre How Bizarre era un hip hop neozelandés maurí era muy famoso en los 90's ¿en serio? busca How Bizarre How Bizarre How Bizarre Ok ok la vamos a poner hablando de pueblos australes que buscan justamente y hablamos de ellos en la emisión pasada exactamente tanto los aborígenes como los mauríes buscan mayor reconocimiento en sus tierras colonizadas por el imperio británico pero bueno el último proyecto son los asirios los asirios también nació en Asiria nació en Asiria pero son también cristianos de las cristiandades orientales que buscan tener un revival de su identidad y que les den su propio territorio puramente cristiano sin musulmanes y poco a poco ir dejando el árabe atrás para empezar a hablar siriaco pero esta vez es en otra zona en la zona de Irak en una parte de Siria pero también es un proyecto que no tiene nada que ver con los asirios porque los asirios fueron un pueblo que desapareció más o menos en el 400 500 a.C. eran un imperio y fueron a la baja y desaparecieron y ahora como ese fue el epicentro del imperio asirio ellos se catalogan como asirios a través de la religión entonces es un problema porque no saben cómo catalogarlos que es esto o sea es un grupo étnico es un grupo religioso ¿y ellos qué quieren? ellos quieren tener una nación de hecho tal vez si hayan visto la bandera creo que lo tuite en la emisión pasada porque pensamos que íbamos a llegar a hablar de ellos es una nación blanca con unas como franjas rojas y azules ok entonces es algo muy parecido al proyecto este arameo que hay el problema es que están en Irak y en Siria y esto va a ser imposible a menos que reciban apoyo extranjero que lo tienen por parte de Estados Unidos ahí está pero bueno vamos a salir de la zona del medio oriente del más rec y nos vamos a adentrar rápidamente en lo más cercano de África en el oriente africano que ya hemos hablado de en este programa nos vamos a Somalia que en 1991 se parte y se crea Somalilandia Somalilandia y hablamos de ellos si ya de hecho quería quería adentrarme más en África pero no terminaríamos es demasiado y aparte no hay proyectos como nacionales concretos hay miles de etnias se calcula que más o menos en África hay ocho mil etnias distintas sin contar los grupos religiosos pero el proyecto de Somalilandia puede ser como prototípico porque fue impulsado por Estados Unidos para balcanizar Somalia que fue tanto colonia británica y luego colonia inglesa y luego se instala en Somalia un personaje que se llama Mohamed Siad Mohamed Siad fue un digamos no un dictador pero un líder que duró muchos años muy antagónico a Washington socialista que para derribarlo introducen una yihad en Somalia Somalia no es lo que es ahora por de la nada esto fue por Estados Unidos buscan derribarlo y recordemos todo lo que pasó después ya vieron por ejemplo Black Hawk Down y todas esas películas ¿no? sí terroríficas que Mogadishu se convirtió en una una zona de guerra brutal terrible entonces parten el país por ejemplo los estadounidenses en el 91 y saben cómo sobrevivía por ejemplo Somalia digo Somalilandia al principio con la renta de una de una pista de aterrizaje creo que es la segunda más larga del mundo ¿por qué? porque era la pista de aterrizaje de emergencia del transbordador espacial ¿en serio? les pagaban una renta al gobierno gringo al gobierno somalilí como de se calcula que creo que dos mil millones de dólares anuales ¿no? entonces de eso sobrevivió el gobierno el estado muy frágil por cierto porque en su mayoría la economía nacional es una economía pastoril todavía hay pastores y recolectores ¿no? entonces es digamos la norma en África ¿no? balcanizar totalmente también hablamos recientemente de la minería canadiense ¿no? la minería canadiense y no nada más la minería canadiense sino todas las empresas extranjeras lo que hacen es llegar al continente africano empezar a vincularse a cierta etnia y patrocinar en una guerra étnica y tener al continente totalmente en caos perpetuo ¿no? es la ventaja pero si nos vamos un poco más al norte concretamente en la zona en Egipto las cosas ya se vuelven un poco más digamos más complejas recordemos que Egipto es una nación totalmente islámica en un 80% el resto el 20% son credos cristianos principalmente los los más poderosos son los coptos los coptos la nación copta la nación copta la nación copta fue un proyecto que estuvo en boga en los años 60's y 70's principalmente en los 60's para desarticular el gobierno de Nasser Nasser fue un aliado de la unión soviética y digamos del panarabismo un gobierno secular que intentó unir a los árabes de hecho en cierto momento lo logran cuando se hace la república árabe unida con Siria y Egipto para tratar de desafiar Israel no se logra conservar esto se separan poco tiempo después pero bueno una estrategia de Estados Unidos e incluso Israel era crear un estado tapón entre Egipto e Israel se llamaba iba a ser una república copta que iba a estar en el Sinaí en el Sinaí digamos es esa franja desértica que está digamos entre el macizo africano y el euroasiático que es digamos vaya donde supuestamente se desarrolló el éxodo que este no ocurrió pero bueno el punto es que querían crear una república copta exclusivamente cristiana bajo los mismos estándares que hemos estado hablando ahorita tanto recuperar esa identidad egipcia preislámica no solamente de la época faraónica sino del momento de los 600 700 años de dominación cristiana de Egipto entonces no ha salido pero se tiene digamos ese proyecto a muy largo plazo de hecho si han estado viendo las noticias de repente sale que el grupo Daesh bombardea una iglesia copta mueren 70 personas secuestran a altos jerarcas de la iglesia copta entonces todo este proyecto es justamente para provocar la ira de los coptos y reclamar un estado nacional egipcio de naturaleza cristiana en esa zona ahí está entonces bueno nos vamos a ir yendo hacia el oeste al noroeste y vamos a llegar precisamente al primer destino ya digamos europeo aunque yo no lo considero europeo ok yo creo para mí la identidad de este país o de este territorio no es europeo es una mezcla es una puramente mediterránea y me refiero concretamente a Sicilia Sicilia recordemos Sicilia es una de las zonas más sui generis de toda Europa porque Sicilia no es indoeuropeo de naturaleza Sicilia empieza teniendo colonias fenicias luego colonias griegas y ya muy tardíamente se queda dividida en zonas de influencia de los de Cártago de los cartagineses y los romanos se pelean ahí se realizan las guerras entre Roma y Cártago incluyendo la de Aníbal y al fin y al fin al fin de esta guerra pues es territorio ya romano pero hasta la fecha siguen conservando su digamos su naturaleza siciliana no italiana el dialecto siciliano es distinto al dialecto italiano de la península de la itálica siguen muy son muy orgullosos de su de su pasado tanto griego como fenicio como incluso árabe porque también fue un territorio árabe una fenicia islámica perdón una Sicilia islámica entonces cuando llega la unificación italiana más muchos se quieren incorporar pero otros tantos se regañadientes lo resisten y hasta el momento Sicilia tienes digamos esa identidad como decirlo como atípica para los italianos Sicilia además de esto recordemos que gran parte de la emigración que haya que haya al continente americano de Italia procede de Sicilia y de las provincias al sur de Italia de Campania por ejemplo entonces en la actual Italia todo el sur eso es un gran problema de Italia en general de todos los países europeos bueno recordemos nada más rapidísimo una buena película alrededor de esto se llama El gato pardo del maestro Visconti me parece que Italia fue un país bajo la bandera italiana hasta finales del siglo XIX con este Garibaldi con Garibaldi el famoso Garibaldi la plaza Garibaldi no es en honor a un pastelito es en honor a pues el padre de la nación italiana no la plaza Garibaldi eso no era un pastelito ya vas a empezar con tus cosas porque le mientes a la gente y no has de ir es en honor a no me acuerdo si es el nieto o el hijo de Garibaldi que viene a pelear a México que es en honor a su abuelo Garibaldi porque se está celebrando una sangre una dinastía maestro en serio bueno yo sabía que uno de los descendientes de Garibaldi había venido a la revolución estuvo con Villa bueno estuvo en el norte rotando entre facciones y demás ah no sabía que era por él fíjate siempre vienes tú aquí a humillarme creo que el abuelo es Giuseppe Garibaldi creo que es Giuseppe si exactamente y bueno bueno si ese es el gran problema de Italia hasta la fecha y bueno la realidad italiana durante muchos muchos siglos fue un compendio de reinos un compendio de de naciones que vivían bajo el amparo de la idea del imperio romano pero Italia tal cual como Italia se unifica a partir de finales del siglo XIX y comienza un proceso migratorio del sur al norte porque en el norte digamos en Piamonte en Lombardía en toda la zona la zona norteña la más rica y la más industrializada o sea en el sur no había llegado revolución si ustedes ven el padrino cuando creo que es la segunda cuando empieza que se escapa este la segunda es cuando se escapa en burro el niño si bueno entonces zona totalmente rural agrícola el norte era el industrial entonces hay una inmigración a las fábricas por ejemplo la fábrica de Fiat la fábrica de Fiat aunque están en el norte la mayoría todos los trabajadores son son o napolitanos o sicilianos entonces siempre había una gran diferencia entre el sur mucho más rural y mucho más agrícola y con el norte digamos más industrializado entonces a partir de eso Sicilia ha buscado justamente su independencia y salirse del contexto italiano y esto se repite también en el norte porque en el norte también está el lado contrario los norteños ven con mucho desdén a la población a la población italiana sureña en parte precisamente porque dicen esos italianos están mezclados con moros porque los sicilianos hay una mezcla árabe y una mezcla semita están muy cerca por ejemplo Sicilia de Túnez precisamente ahí es porque por eso se dan el enfrentamiento entre cartagineses y romanos porque se disputa la isla siciliana entonces en el norte ven con desdén a los sureños y quieren crear un estado norteño italiano llámese Lombardía llámese Piamonte llámese Liguria etcétera entonces aquí comienzan los problemas porque a pesar de que con la Unión Europea se le ha querido dar como homogeneidad a todo el continente europeo al oeste y centro europeo sigue habiendo problemas de nacionalismo que no han podido digamos paliarse y más en el siglo XX en el siglo XX se da un revival de nacionalismos que ya estaban muy digamos ocultos y la Unión Europea es precisamente ahí vamos a darles autonomía pero la gente muchos no quieren eso concretamente Cataluña que tampoco nos vamos a adentrar tanto en el caso catalán creo que ya está muy visto pero los catalanes hay un hay un a ver espérame 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 entonces de Sicilia ¿a dónde saltamos? al norte al norte hay proyectos para separar a través de un el norte de Italia el norte de Italia ¿y cómo lo llamamos? pues es que depende depende del proyecto Lombardía Piamonte Lombardía pues si seamos funjamos como debiera fungir la ONU y tratemos de armonizar y tratemos de hacer amigos entre los que en algún momento fueron enemigos y llamémosle Lombardía Piamonte la nación Lombardía Piamonte ¿te gusta? me gusta me encanta ahí está mira en Buendía Gorilas arreglando conflictos internacionales milenarios en un chasquido como Thanos inventando inventando nombres inventando nombres funcionales exactamente como en algún momento Inglaterra lo hizo para joder todo el mundo la Toscana también por ejemplo en el Véneto Lombardía Piamonte Toscana Véneto Liguria o sea es que en cada provincia italiana hay un hay un afán independentista si es que es la herencia total de justamente de lo que hablábamos hace unos minutos y lo mismo ocurre entre nos más al oeste nos vamos por ejemplo llegamos a la zona de Occitania ¿no te habías saltado ya a Cataluña? no ¿no? dije creo que no o lo mencionaste lo mencioné creo que Cataluña no vas a hablar de eso no ¿por qué? porque ya no sé porque no se lo merecen yo creo mira porque lo tuvieron en la mano y lo dejaron ir nunca lo tuvieron en la mano sí estuvo fácil pero no era muy difícil que Madrid los deje ir es imposible hay demasiados intereses financieros y económicos y justamente lo mismo industriales o sea Cataluña es una potencia industrial y económica y financiera en Iberia voy a decir Iberia no voy a decir España al igual que el País Vasco la zona de Bilduau es una zona muy industrial ¿no? hay demasiados problemas actualmente para que los dejen ir sin embargo si hay una identidad y hay un renacimiento de las identidades ibéricas no vamos a ir españolas pero antes de llegar a la península ibérica tenemos que pasar por Francia ok entonces de la nación Lombardía Piamonte Toscana Beneto Liguria saltamos a vamos a Córcega primero Córcega uh nación dilecta elegida por el señor para dar a nosotros el ungido el ungido uno de sus hijos favoritos uno de sus chaparritos consentidos el señor Napoleón Corzo famosísimo el único Corzo famoso pero de hecho no se llamaba Napoleón porque en Corzo eras Nabulión ah ya vas a empezar con tus cosas hombre Nabulión Bonaparte Nabulión es un nombre que no genera bajo ninguna circunstancia respeto es un nombre digno de un personaje de una cumbia Nabulión y el tiburón ya llegó Nabulión cantaron los rusos durante durante tres años vamos para abajo para arriba Nabulión que gran rola maestro y Córcega siempre se mantuvo digamos en el contexto italiano pues hablan una lengua romance más vinculada al italiano que al francés pero en el siglo XVIII poco antes de justamente el surgimiento de Napoleón a mediados del XVIII el imperialismo digamos francés toma el territorio Corzo y lo incorpora Francia y como que se trata de instalar muy bien como la cultura francesa en Córcega en el siglo XIX más o menos lo logran en las zonas urbanas pero no en las provincias no en la zona rural y en este momento los Corzos justamente buscan independencia porque si francamente la cultura en Córcega y también en Cerdeña en el lado italiano es mucho más mediterránea poco tiene que ver con lo franco lo francés no voy a decir franco porque me voy a meter en problemas con lo francés entonces Córcega es otro es otra la isla es otro territorio que busca su independencia no tanto vincularse a Italia pero ser independientes y el movimiento independentista es fuerte el problema es que gran parte de esos movimientos independentistas por ejemplo todos los que están en el norte de Italia y el de Córcega son casi casi de extrema derecha o sea estamos hablando de movimientos de ultraderecha a diferencia de lo que puede considerarse en Cataluña por ejemplo Cataluña es más bien centro izquierda de repente medio izquierdosa liberal pero por ejemplo en el caso Corso es extrema derecha actualmente extrema derecha y nos vamos por ejemplo ya a la Francia continental en Francia continental concretamente una zona que se llama Occitania 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 les voy a decir el país se traduciría de Córcega viajamos allá a Francia ¿cómo escribe Occitania? O doble C I T A Occitania como suena Occitania ahí está Occitania que está en Francia es todo el sur francés digamos a partir del le llaman el mediodía francés ay que bonito todo eso incluso partes de Languedoc bueno es todo el sur de Francia incluyendo Mónaco la zona occitana italiana y una zona occitana que está ya en territorio español contenida en el actual estado de nación español que se llama el valle de Arán que está en medio de los Pirineos de hecho el valle de Arán es una autonomía dentro de otra autonomía está dentro de Cataluña pero es autónoma de Cataluña porque la cultura occitana es distinta a la catalana todo el sur todo el sur occitano digamos que occitano quiere decir el país donde se habla la lengua de oc 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 es sí en occitano ah ok sí la afirmación sí ok el occitano está muy bien es una lengua romance también pero es más parecida a digamos al italiano y un poco al francés y al catalán y al catalán al francés no tanto el francés tiene mucha mezcla ya de otras lenguas que no son no son latinas entonces han querido en los últimos tiempos independizarse de Francia el problema es que es la mitad de Francia estamos hablando de no la mitad pero si una tercera parte de Francia es mucha gran parte del territorio entonces no los van a dejar a los franceses que hagan a los occitanos que hagan esto de hecho vamos a tocar más puntos de Francia en este momento nos vamos a ir a la Bretaña la famosa Bretaña a la Bretaña a ver espérame espérame mi querido Nader ¿sabes qué? dime ¿dónde está la Bretaña? al norte de Francia ¿no? ¿cuántos territorios más tenemos en Francia? la Bretaña no 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 de estas naciones no reconocidas yo creo que Bretaña sería el último a ver vamos con Bretaña después de Bretaña vamos a dar una pausa porque necesitamos respirar y hay muchas preguntas y hay varios comentarios y sobre todo nos están pidiendo más bien vamos a vamos a dejar a Bretaña en pausa y vamos a adentrarnos en un proyecto continental porque también hay hay separatismo pero a nivel continental de una unidad que se crea una unidad multinacional pero étnicamente ¿no es mejor primero Bretaña? bueno si quieres porque este proyecto es el pancéltico el panceltismo ah ya te entendí vámonos para ahí el panceltismo recordemos una cosa antes de que lleguen los pueblos germánicos o sea los anglosajones y los normandos de que bajen desde el gran norte europeo escandinavo y todo esto había un modelo y antes de que entraran los romanos había un gran un gran modelo cultural esparcido por todo el continente europeo desde Anatolia la actual Turquía hasta España hasta el Atlántico este grupo eran los celtas los pueblos celtas los pueblos celtas Asterix Asterix por ejemplo los galos eran celtas los béticos eran celtas los gran parte de los pueblos británicos eran celtas los bretones por ejemplo claro de ahí justamente Bretaña entonces en el siglo finales del 19 surge como el ideal de crear una identidad multinacional de identidad céltica y hay muchas zonas que buscan la independencia de sus estados nacionales que son celtas comenzando justamente con Bretaña no me refiero a Gran Bretaña me refiero del otro lado del Canal de la Mancha a la Bretaña francesa la Bretaña francesa justamente tiene este como como llamarlo pero como esto es parte del pancel el proyecto panceltico panceltico ok la nación panceltica la nación panceltica o sea que todos los celtas de Europa se unan en contra de las otras dos grandes identidades que hay por lo menos en Europa Occidental que son la germánica la anglosajona digamos y la latina ok que es como son los ellos los ven como invasores que vinieron todavía si lo que viene siendo tener una herida abierta los ven como invasores que acabaron con el estilo de vida celta lo estábamos hablando de hace 2200 años no 2050 años con Julio César primero entran los romanos vamos a hablar concretamente del caso francés como ejemplo llegan los romanos acaban con los celtas a los líderes celtas los llevan encadenados a Roma y los exhiben y después de eso llegan otros grupos que son los grupos anglosajones los grupos anglosajones concretamente vienen de Alemania y de Dinamarca y más adelante los normandos que son digamos los vikingos entonces toda esta identidad celta queda como culta relegada en un en este digamos supremacismo primero romano y luego anglosajón que es lo que reclaman también en Gran Bretaña ok yo creo que eso puede servir de de introducción para el el mundo pancélptico ahí está señoras y señores pues vámonos con música y así es mucha gente nos escribió y nos dijo que la canción que estaba estaradeando o cantando es la de Men at Work Down Under escuchémosla regresamos en un segundo No FM Todo Menos Miedo estamos de vuelta mis queridos gorilas esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México 62748323 arroba No FM guión bajo radio arroba playlist No FM por si quieren checar toda la música que estamos programando y Facebook No FM guión radio también nos pueden ubicar Villa Diagonal Todo Menos Miedo ahí están los medios de comunicación señores y señores pónganse en contacto estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran comentar esta mañana aquí en su No FM de confianza listo estamos viajando por naciones no reconocidas del mundo en este episodio este avión mágico místico musical de Aerolinas Buendía Gorilas comandadas por el capitán Cristian Nader ha pasado por el Kurdistán los mandeos a la nación aramea la nación fenicia la nación asiria somalilandia la nación copta sicilia la nación lombarda piamonte toscana veneto liguria la nación córcega occitania y me parece occitania occitania la nación panceltica panceltica y me parece que ahora si vamos con bretaña bretaña nuestro avión se dirige a la bretaña estamos en una ellos le llaman wenhadu no lo voy a decir no lo voy a decir wenhadu pero ese es el nombre wen no sé que significa supongo que es celta pero bueno los bretones se sienten muy distintos a lo francés conservan este lo son ya ves ahí está el problema desde ahí está el problema desde ahí está el problema de todos estos estás hablando desde tu occidente occidente si estás diciendo es que esos se sienten muy pocos pero miren sus boinas se te subió el occidente nada si que paso eso es lo peor que me han dicho yo que si aborrezco eso del occidental lo centrismo y eurocentrismo si es para mi pero si a veces pasa tenemos esos gazapos estamos ahí entonces si este está este sentimiento céltico entre toda la población bretona que busca separar lograron la autonomía pero buscan también separarse del resto del estado francés y lo mismo de hecho cuando fue la guerra ellos esperaban que Francia perdiera para que Alemania les diera como la independencia pero ahí hay una contradicción porque los alemanes son de esta identidad germánica anglosajona y los celtas son previo al anglosajón entonces es como una tontería el punto es que este sentimiento céltico se extiende al otro lado del canal de la mancha por cierto no dije la capital de Occitania si llegan a independizarse que no lo creo sería Tolosa o sea Toulouse Toulouse sería la capital de Occitania pero bueno y en las islas británicas hay una recordemos que las islas británicas el Reino Unido son cuatro países son Gales son Escocia Inglaterra Irlanda del Norte hasta un momento era todo Irlanda pero en este momento solo queda el reducto colonial de Irlanda del Norte con capital en Belfast entonces a Bono que está de cumpleaños ah podríamos Rolota está de cumpleaños Bono además ah si ah pues ahí está a mi no me gusta YouTube pero esa canción me gusta Rolón yo he estado viendo muchas cosas sobre Irlanda si fíjate sabías que ya no es parte del Commonwealth no no ellos son ahora Eire si claro se separaron pero yo yo siempre había asumido pero es que hay mucha confusión entre uno dice Irlanda y asume que es Irlanda pero no existe Irlanda y Irlanda del Norte es el gran pedo pero Irlanda del Norte si es parte de la común bueno es parte del Reino Unido del Reino Unido pero hay una zona del Reino Unido que nunca le dieron digamos autonomía ni siquiera representación en la bandera del Reino Unido se llama Cornuales a ver entonces de Beletaña cruzamos el canal de la Mancha cruzamos el canal de la Mancha y vamos a Cornuales 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 ok eso donde está carnal se llama Cornwell ah ok Cornuales Cornuales la nación de Cornuales esta es la digamos en la puntita de la de Britania de la isla en la punta sur oeste lo que sería es súper pequeño creo que el también si pensamos que es una tetera la isla sería el como el manguito el manguito ahí está entonces en Cornuales hay también esta identidad céltica muy bien dicen dicen los que saben que es muy parecida a Gales pero que es un poco distinto digamos el dialecto céltico que se maneja de hecho tal vez no les interese mucho pero los fanáticos de este género musical el músico más famoso de Cornwell se llama Richard D. James Richard D. James mejor conocido como Apex Twin para mí uno de los más grandes músicos de los últimos 50 años qué raro eres sí esas cosas a mí me sorprenden me maravillan de ti tu amor por la música electrónica me parece por ciertos géneros apasionante ciertos géneros ya cuando alguien empieza a hablar de géneros dentro de la música electrónica ya estás hablando con alguien que ama la música electrónica como tú gracias Apex Twin pues trabajó con Carl Heinz Stockhausen por ejemplo pero bueno no voy a adentrar tanto en eso pero en Cornwell en Cornuales esta también es identidad del panceltismo y son prácticamente pueblos hermanos con los bretones al otro lado y en la Europa continental entonces el panceltismo digamos es como el movimiento más han tratado de que pegue por ejemplo en España en la zona de Asturias y todo esto pero como que no han logrado atraerlos como que los célticos no sobrevivió muy bien en España aunque todavía hay ciertas cosas por ejemplo en Galicia en Asturias en Cantabria un poco de hecho en cualquier lugar donde vean gaitas va a haber como un sentimiento panceltico incluyendo aquí en Churubusco donde hacen el show de las gaitas cada sábado y domingo ahí en el club asturiano entonces bueno está pero además de esto ahorita que estamos en España podríamos aprovechar no mames sumerger en cada nacionalismo de la península ibérica porque hay muchísimos en cada provincia los hay está principalmente los más importantes son sin duda el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán pero hay otros Andalucía por ejemplo Andalucía durante la guerra civil española había un grupo importante de personas que buscaban la separación del estado español aunque si España nació en algún lugar fuera Andalucía es el punto ¿cómo? ah ok España o sea podríamos decir que en cuanto a lengua es en Castilla y León y todo esto pero la identidad española nace en Andalucía a pesar de que Andalucía es muy distinto al resto de la península porque tienen tanto elementos moros musulmanes como por supuesto judíos y gitanos bueno síngaros pero hay un caso atípico el primer territorio de ultramar español ¿cuál fue? pues las Islas Canarias las Islas Canarias previamente había habido una población importante llamada los guanches los guanches los guanches los guanches fueron una población bereber que llegó a las Islas Canarias más o menos en el año 0 más o menos en el 100 antes de Cristo en el año 200 como máximo después de Cristo entonces era una cultura que se mantuvo aislada ni siquiera islamizada a pesar de que los visitaban de repente comerciantes islámicos pero entonces estamos de Cornales ¿ya saltamos? sí saltamos ¿a dónde? saltamos para mencionar la península ibérica vamos a hacer un ejemplo prototípico en las Islas Canarias Islas Canarias que las Islas Canarias en sí están en la costa africana sí claro que son un dominio de ultramar del gobierno español en un momento llegan más o menos en el siglo es en el siglo XV llegan los marineros españoles y empiezan a colonizar y poco a poco van acabando con la identidad huanche que era muy interesante porque además de tener la lengua huanche que es una lengua bereber también se comunicaban a través de silbidos siguen haciéndolo siguen haciéndolo eso se conservó y a partir de esos silbidos empiezan a reclamar una identidad nacional revivir lo huanche y revivir la independencia canaria que recordemos son tres o cuatro islas no recuerdo bien pero bueno es como un ejemplo prototípico de lo que tratan de hacer en España y que recordemos que las Islas Canarias están muy alejadas del territorio continental español lo mismo ocurre con las Azores por ejemplo que pertenecen a Portugal también hay una hay una fan independentista en las Azores pero bueno vamos a adentrarnos más a Europa regresemos en el continente europeo y como queda poco tiempo y algunos destinos voy a ser breve en todos los episodios vamos a hablar por ejemplo en Bélgica 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 todos lo ven como entonces de Cornales fuimos a Islas Canarias y de Islas Canarias a donde íbamos a Bélgica Bélgica tal cual Bélgica Bélgica si es un país ¿crees que es un país? ay wey viene 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 información información exclusiva en UFM a ver ¿qué onda? Bélgica es uno de los países con mayor problema secesión ¿qué traes? una mosca a ver vamos a aclarar las cosas porque va a parecer que estoy loco en el video de una vez lo decimos hay una mosca floja en cabina de esas moscas de las horrendas que caminan que no vuelan caminan entonces acaba de parárseme en la cabeza ¿ves? ahí está ahí estaba ya no no está en mi cabeza se los juro que está por aquí ahí está ¿ya la viste? fuera no la estoy viendo no le pegues el tronado pero inmigrante 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 ya también tú haces esa imitación no puede ser ¿cuál imitación? no hiciste inmigrante como López no, no, no fuera fuera la mafia ¿no? la mafia en fin pero bueno la cosa es que la mosca esta me está irritando profundamente hay que reconocerte que no es la primera vez que lo harías en televisión espantarte una mosca no, los odio odio esos bichos que se mueran en fin seguramente son importantes para la ecología pero discúlpame señora de las plantas pero pero no no los aguanto entonces estamos en Bélgica Bélgica nos ibas a revelar o sea Bélgica no nada más son waffles chocolate no hay más cosas papas a la francesa papas a la francesa que son belgas los waffles son deliciosos de hecho Bruselas que es creo que es la ciudad más aburrida que he visitado en la historia es extremadamente aburrida Bruselas lo mejor son los waffles ah si delicioso es una suculenta yo nunca le he agarrado el amor al waffle fíjate hay un rival del waffle en todos lados veo waffles por aquí bueno ahora si es cierto yo ya he visto dos o tres lugares así como de solo waffles el igual que los nacionalismos que han estado que han estado sepultados el waffle también ha regresado ahí está y justamente el waffle regresa con el nacionalismo en la nación del waffle que es bélgica hay un problema muy fuerte secesionista porque está dividida en dos identidades una es flandes y balonia flandes concretamente son los flamencos si los chidos los chidos los de los museos los que están vinculados a los nirlandeses o sea los holandeses ajá son muy es muy parecida la lengua es prácticamente la misma y la zona de balonia que no es como tal una zona porque están como esparcidos unos por aquí unos por allá y los balones son de habla francesa más vinculados a Francia los flamencos son el 60% o sea son mayoría y los balones son un 40% ok de habla francesa 40% y de habla neerlandesa o holandesa 60% ok 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 no voy a decir que es la misma lengua pero es un dialecto parecido el punto es que durante el siglo XIX por su cercanía con Francia los balones eran como la la voy a llamar la etnia más poderosa más industrializada ok mientras que los balones los balones la francesa los flamencos se dedican a pintar ellos son más de la bohemia eran más de la bohemia si ok pero cuando llega el siglo XX las cosas cambian ajá los flamencos se vuelven el pueblo digamos más más industrializado y los los de habla francesa van a la baja ok entonces justamente a partir de eso quieren separarse de bélgica o sea quieren que bélgica se destruya y crear un estado balón balonia tal vez incorporado a francia no lo saben y un estado flamenco o flandes ok vinculado no sabemos no nos han decidido si a a holanda o por separado ok ok pero eso son es digamos el un ejemplo importante de lo que está ocurriendo en europa continental que no es cualquier cosa estamos hablando de bélgica que es sede de grandes grandes organismos europeos incluyendo la otan y la unión europea ok de hecho dicen que si se parte el país bélgica perdón brusela se convirtió en una ciudad de estado en una ciudad de estado como capital de la unión europea ah como mónaco más o menos ok hablando de mónaco mónaco también quedaría parte del territorio occitano ajá si nos habías dicho entonces bueno para que vean que europa no es tan no está tan unificada como creen y los naciones de estado de europa están también unificados hay muchos problemas principalmente en bueno en todos los países no me quiero meter tanto en el caso escocés en todos lados se cuestionaban dirían las madrecitas feliz día de las madres por cierto feliz día de las madres patrias no reconocidas maestro exactamente entonces no me quiero meter en el caso escocés porque es muy parecido por ejemplo el caso de cornuales acaba de haber un referéndum y apenas lo lograron ajá entonces bueno hemos recorrido toda europa occidental no me voy a meter en casos tampoco tan digamos provinciales por decir de alguna forma mencionamos moravia oye cuál es la nación entonces que nacería de bélgica de bélgica saldrían dos balonia y flandes flandes balonia y flandes si se independizan de ellos dependería si se anexan a francia y holanda ok pues como diría juan gabriel pero qué necesidad para qué tanto problema etc entonces bueno vamos vamos a adentrarnos a vamos a irnos al este vamos a hablar de zonas donde ya la separación es un problema y un problema serio porque ya están separados de facto y hay estados de guerra y guerra entre dos estados nacionales o un estado no reconocido y una nación vamos primero a Transnistria wow ok en dónde está esto Transnistria está en la frontera entre Ucrania y Moldavia a ver Transnistria Nistria yo creo que una de las grandes razones por las cuales estas nociones no son reconocidas es porque tienen nombres feos también tienen nombres rarísimos tienen nombres feos la gente dice evidentemente no cómo vamos a poner a nuestros niños a prenderse la capital de Transnistria es muy complicado tiene una T y una R eso no funciona en ningún lado estaría increíble que solo fueran sonidos así Transnistria capital y me salté una estaría increíble que sí tal cual te imaginas que alguien ahorita diga sí, así es la capital de Transnistria es aparte tienes que hacer ese gesto así como ¿de dónde eres? pues de es como dirías el gentilicio los transnistrios los hay un rugido un rugido ya ni es nada eso no, pues ¿por qué no le ponen algo bonito como Tlaxcala como Oaxaca como Belice cosas que se puedan decir que se dicen con gusto incluso que Transnistria la capital es Tiraspol por cierto Tiraspol ¿por qué no se llama Tiraspol el país por ejemplo? de hecho acabo de poner un tuit donde están las cuatro banderas de los países que vamos a hablar a continuación bueno países entre comillas hay todavía en la bandera de Transnistria todavía se mantiene la ósida y el martillo ¿ah sí? sí porque Transnistria era parte de la República Socialista Soviética de Moldavia recordemos que Moldavia al mismo tiempo es una escisión de Rumania o sea Moldavia en este momento busca como hay contacto diplomático para buscar unificar las dos repúblicas Rumania y Moldavia que son de habla latina aunque Moldavia fue parte de la Unión Soviética y Transnistria a diferencia de Moldavia que son de habla latina y de etnia latina rumana ellos son eslavos eslavos el problema es que Moldavia cuando llegue el 88 el 88 va a ser un caos porque se avecina el colapso soviético del cual ya hablamos demasiado hace unas ediciones varias varias horas y saben que va a haber problemas étnicos porque cuando Moscú deje de ser el gobierno central no va a poder proteger en este momento a la población eslava entonces la población latina va a querer digamos ser digamos la hegemónica va a haber una guerra entre en 1988 entre Transnistria separatistas y el gobierno central de Moldavia entonces esto se va a repetir en todos los países que vamos a ver ahorita de hecho y el problema el gran problema de Transnistria para Moldavia es que ahí estaba toda la industria de Moldavia y se separan y de hecho empiezan a imprimir su propio dinero tienen su propio ejército que es más fuerte que el mismo ejército de Moldavo y estamos hablando de un territorio pequeñísimo muy muy pequeño que de hecho buscan adherirse a la federación rusa los Transnistrianos los Transnistrianos los famosos ciudadanos del se llama así porque es Transnistria porque está cerca del río Dínster por eso se llama Transnistria tiene sentido de hecho es el problema de la Unión Soviética hacen unos arreglos muy raros porque incorporan este territorio lo hubieran incorporado a Ucrania pero no lo incorporan a Moldavia entonces desde ahí hay un gran problema porque aunque son eslavos se identifican más por lo menos con la cultura ucraniana no con la cultura rumana entonces esta es digamos una zona de conflicto y un conflicto muy fuerte y saque iba a hablar de otro caso de una república que existe en los Balcanes pero no voy a hablar de ella que se llama República Sparska o sea se escribe S-P-R-S-K Sparska pero no vamos a hablar de ella Sparska ¿cómo se escribe? S-P-R-S-K ¿R-S-K? pero no vamos a pasar por ahí no vamos a pasar por ahí solo quería decirte que hay nombres aún más complejos ¿cómo te van a dar un podio en la ONU si eso no se puede escribir? ¿qué van a poner en tu letrero? nada más así como un caption estilo para sordomudos que diga sonidos ininteligibles nación de los sonidos ininteligibles que es un enorme título para un poema dadaísta pero nada más imagínate a los traductores de la ONU así de aquí dijo algo impronunciable super furioso llorando rojo llamando a la guerra y al derramamiento de sangre y el traductor de la ONU así como pues nos encantaría saber qué está diciendo el representante de la república pero es imposible imagínate una república que en lugar de basarse en un manifiesto no sé socialista o de cualquier otra índole se crea a partir del movimiento dadaísta el himno nacional es un cadáver exquisito nada tiene sentido son puras casas bueno de ahí nos vamos nos vamos cruzamos el mar negro de Ucrania ya hablamos también del caso por ejemplo de Crimea que en este momento se llama es parte de la federación rusa salió de Ucrania donde la mayoría es de habla rusa y se separa de Ucrania de la junta neonazio-ucraniana y también hace poco hablamos también del caso de Donbass y Donetsk ok entonces vamos a saltarnos estos países si los quieren consultar vean la penúltima y la última edición de invasiones de la rusofobia ahí van a poder hablar de eso hablamos de eso entonces de Transnistria cruzamos el mar negro cruzamos pasamos por la república así rapidito nada más para saber que existe Caput la república Caput ¿cómo se dice esto? Spursk Spursk bueno la república Spursk y de ahí llegamos a ¿dónde? al Cáucaso ¿la nación del Cáucaso? no, no, no el Cáucaso es recordemos que hay tres grandes naciones en el Cáucaso que son Georgia Armenia y Azerbaiyán ¿los tres quieren ser países? no, los tres son países ok estoy cansado Nadel no entiendo nada no entiendo nada ¿por qué quieren ser países? ¿por qué no quieren ser un solo país? todos hermanos todos unidos porque en el Cáucaso hay un popurrí de pueblos que estos problemas tienen dos mil años tampoco son tan nuevos si no no es así como que nos estemos enterando pero entonces ahí quién quiere o más bien qué nación está buscando su independencia primero en Georgia vamos a Georgia ahí hay dos hay dos hay dos zonas separatistas una se llama Osetia del Sur Osetia del Sur la Osetia del Norte está en el territorio ruso por cierto y esta otra que se llama Abjasia Ab Hasia Abjasia ok va los Osetios del Sur son iranios los georgianos son una lengua como aislada se llaman lenguas caucásicas o carpelianas carpelianas o sea son un pueblo único digamos los georgianos pero dentro del territorio georgiano está Osetia del Sur que son pueblos iranios más vinculados a Irán que está lejísimos ok están encerrados de hecho estos son descendientes de los llamados Alanos y Sármatas Alanos y Sármatas de hecho los Sármatas fueron como una fuerza de élite del Imperio Romano provenientes de esa zona ¿me explico? sí son muchos conceptos por eso voy medio lento no vas no vayamos tan lento el punto es que los Osetios vivían todos en el norte ok con eso me quedo con eso pero hace 900 no 700 años cuando son las invasiones mongolas que ya hablamos de ellas también aquí se movieron huyen al sur huyen a Osetia del Sur y quedan encerrados movimientos humanos quedan encerrados en Georgia y recordemos cuando se establecen las fronteras nacionales actuales es un problema porque pueblos que están en constante movimiento se tienen que frenar y quedan encerrados en estados el punto es que cuando cae la Unión Soviética poco tiempo antes se advierte lo mismo que en Transnistria va a haber problemas étnicos Osetia está encerrados encerrados en Georgia por favor Moscú danos la independencia no la URSS no va a caer yo bueno no 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 todo tranquilo 1990 1990 empiezan los problemas y empiezan a matar unos a otros ok genocidios de un lado tanto Osetios como georgianos problemas constantes hasta 2006 y 2008 que hay ya la guerra de Osetia del Sur Georgia invade la zona separatista ajá y quien apoya por supuesto Osetia del Sur quien es el país que está cercano Osetia del Sur por supuesto Rusia 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 en 20 minutos acaba con todo el ejército georgiano y asegura que Osetia del Sur no se incorpore a la Federación Rusa pero que sea autónoma entonces este problema se va a repetir por ejemplo en la zona de Abjasia Abjasia también son caucásicos ok pero no son georgianos de hecho ellos se llaman Abshi el país del alma así se llama Abjasia es el país del alma ay que bonito entonces vuelve a pasar lo mismo los abjasios a diferencia de los de los de los otros georgianos son musulmanes ok ellos están más vinculados a Turquía que a que a que a que a Georgia porque Georgia es cristiana recordemos que en Georgia es todos los apellidos que acaban en por ejemplo Shevarnatze ok Labarditze todos así o Stalin era georgiano por supuesto famosísimo georgiano entonces en 1989 ocurre lo mismo buscan independencia y hay una guerra por supuesto y hay un personaje clave que se llama quien apoya los Osetios del Sur la URSS no lo hace en si los apoyan Al Qaeda porque son movimientos independentistas entonces empiezan a llegar a Osetia del Sur al Cáucaso mujaidines afganos miembros de Al Qaeda de los Balcanes y surge una una raíz de Al Qaeda ahí mismo que va a salir un personaje que se llama Shamil Basayef y en Osetia va a ser lo mismo o sea en este momento tienen la autonomía pero hay muchos problemas con el gobierno de Tbilisi que es la capital georgiana entonces llegamos finalmente a un país que ya habíamos hablado se llama Nagorno-Karabaj Nagorno-Karabaj a ver espérate Nagorno-Karabaj ¿dónde estamos más o menos pasamos al otro país caucásico en medio de dos países caucásicos de Azerbaiyán y de Armenia a Armenia lo hemos tocado mucho en este programa porque a Armenia constantemente hay problemas en el Cáucaso siempre hay problemas es una zona relativamente pequeña pero con muchos problemas étnicos y religiosos ok 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 o sea desde que llega Hazón a buscar el bellocino de oro hay problemas ahí ya ves Medea si pues Medea feliz día de las madres crazy bueno la mamá la mamá de todos la mamá de todos Medea ahí está feliz día de la bestia feliz día de la bestia ¿qué quiere decir Nagorno-Karabaj? Nagorni en ruso es tierra alta Nagorni Nagorni quiere decir tierra alta Karabaj quiere decir negro y jardín negro en turquico jardín negro en la cima cara es jardín y baj perdón cara es negro y jardín es baj uno en persa y uno en turquico eso es una palabra es un país que tiene el nombre de tres de idioma persa de idioma turco y idioma ruso Nagorno-Karabaj a mí se le conoce como alto Karabaj el alto Karabaj y en alto Karabaj el problema es este cuando se crea la unión soviética Nagorno-Karabaj siempre fue como digamos de mayoría armenia y cristiana pero con cierta minoría musulmana chií porque está hay población acerbaiana acerí perdón entonces cuando se crea la unión soviética Nagorno-Karabaj queda como en medio de dos grandes repúblicas soviéticas entonces hay problemas desde un inicio y cuando cae la unión soviética nuevamente hay problemas queremos que sea de Armenia no queremos que sea de los de Azerbaiyán de los aceríes y como está este sentimiento además y este recuerdo del genocidio armenio claro y los aceríes son pueblos túricos vinculados a Estambul pues hay todavía muchos más problemas ok 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 entonces este fue una guerra hecha y dire hecha y derecha en 1991-92 y en este momento están en estado de guerra o sea Armenia y Azerbaiyán están en guerra ah ok y en la zona de Nagorno-Karabaj nadie entra ni sale porque ni sale si o sea entras y te matan no salen vivos no salen vivos si es de las zonas más tensas del mundo en conflictos en conflictos étnicos de plano si se firmó un alto al fuego se firmó se firmó un alto al fuego igual que en Corea del Norte y Corea del Sur pero no hay un armisticio o sea no se ha acabado ni un tratado de paz y Nagorno-Karabaj sigue siendo como un territorio en disputa que en este momento la población es totalmente armenia pero los armenios a respuesta de los excesos de Azerbaiyán hizo una limpieza étnica de acerías entonces es lo mismo que está ocurriendo en los tres últimos destinos que hemos hablado Transnistria Ossetia del Sur Abjasia y Nagorno-Karabaj después de la caída de la Unión Soviética hubo un cauce extremo y esto fue movimentado por las potencias europeas y lo mismo se repitió en los Balcanes porque recordemos todo este recuento de países empieza porque los gringos y los europeos abren la caja de Pandora con Kosovo cuando le dan independencia de Kosovo empiezan a surgir nuevamente los nacionalismos y recordemos que cuando cae la Unión Soviética los estadounidenses y los europeos buscan balcanizar la Federación Rusa principalmente las zonas musulmanas la zona de Dagestán la zona de Chechenia la zona de Ingushetia que también por cierto están en los Balcanes perdón en el Cáucaso entonces digamos yo creo que aquí podemos cerrar nuestro gran tour por los países no reconocidos no puede ser ¿en serio? sí terminaríamos entonces en Nagorno-Karabaj Carabaj Carabaj le metí me metí a cuarta después metamos ¿sabes qué? es que me asusta que termine ahí el tour vamos después a Cataluña para terminar ahí el tour ok vamos a Cataluña pero recordemos una cosa si es de la verga Cataluña pero no nada más para no estar en un lugar tan conflictivo o sea pensemos nuestro tour imaginario terminando en las deliciosas costas en la buena onda del mediterráneo barcelonesa barcelonesa la capital progre ¿te la té? sí ahí con Manu Chao cotorreando cotorreando la vida yo viví una crisis terrible en Barcelona yo también fíjate yo en el año 2000 me quedé sin dinero ahí ¿ah sí? yo sin familia ¿tanto sí? nada cumplí los 18 años ahí y me fui ah bueno sí tuve una crisis de pide atleta mamonsísima acabé pidiendo limosna no ¿en serio? qué chido y acabé yendo al consulado mexicano para que me ayudaran a regresar a México regresamos con esa anécdota maravillosa mientras tanto esto es un poco de música viene todo lo que nos han pedido todo menos miedo estamos de vuelta mis queridos gorilas esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México estamos despidiéndonos dimos ya el salto final terminamos en las costas soleadas de Cataluña echando una naranjita escuchando música de hueva y pues pensando en las naciones no reconocidas pensando en el concepto de nuestra nueva exposición ahí está y señoras y señores pues ¿qué les parece? hacemos un recorrido de todos los territorios que conocimos son muchísimos amigos Quebec Puerto Rico me está escribiendo el gran maestro no, no ganaste Crispín respondieron como 40 personas antes que tú Quebec Puerto Rico Santa Cruz de la Sierra La Nación Mapuche Rapanui Aeteahora Hawái Kuruguayri Ayuno Okinawa Sri Lanka Cachemira Birmania Los Manchúes La Nación Mongola El Tíbet Los Uigures El Kurdistán Los Mandeos Arameos La Nación Fenicia Asiria Somalilandia Nación Copta Sicilia El territorio de Lombardía Piamonte Toscana Véneto Linguria ¿Linguria o Liguria? Liguria Liguria Córcega Occitania Bretaña Nación Pancéltica Cornuales Las Islas Canarias Balona y Flandes Transnistria Transnistria República Osejia 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 del Sur Abjasia 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 Nagorno Curabaj Carabaj Carabaj Una de las zonas más peligrosas del mundo Y para evitar terminar nuestros recuerdos de una zona tan peligrosa del mundo Cataluña Correcto Wow Pasamos por todo el mundo mi querido Nader Por todo el mundo Pasamos en América Pasamos a Oceanía Subimos por Asia Llegamos a Europa Pasamos por el Medio Oriente Pasamos por África Europa Sus islas Etcétera El Pacífico El Pacífico Entonces bueno señores y señores Lo tienen Y lo tienen en las manos Ahí están todas las naciones no reconocidas Que visitamos en este viaje Por los territorios en resistencia del mundo Y nos faltan muchísimos Y esto no es un problema de como creen en los países industrializados De los países digamos asiáticos No, no, no En todo el mundo hay Incluso en Suecia hay territorios que quieren dependizarse Pues ahí está No hablaremos de ellos Tendrán otro programa Tal vez O no, quien sabe Por acá Nina T dice Música de territorio Espido América De Bill Callahan Ya sonó mi querida amiga Serpí nos mandó un meme increíble Que dice Mr. Stack I don't feel so good Y se ve la desintegración paulatina de Palestina Yetro Centeno Dice Ya abordé la cumbancha voladora de Aerolíneas Invasiones Me ponen Seven Secords Saludos Ya sonó mi querido amigo Pablo también dice ¿Qué tal gorilas? Pónganse tu Mutapu De la región Rapanui Está bien chévere Es un reggae polinesio Bien sabroso Ya sonó mi querido amigo Camelia nomás nos pidió que Difundiéramos la información de un perrito perdido Está difundida Que Spinegrón dice por acá Sí, no estoy mal La que te agarreaba el maestro No eres Under Down Under De los señores de Menard World También lo respondió Emanuel Sicilia Y muchísima otra gente Gracias a todos Camarada de Ads Dice Oye ExoSapiens En la siguiente hora Empezarás a hablar de lo que Acontece en este instante En el Golán No No Pero en el próximo programa Comenzamos con Iranofobia Historia de la Iranofobia Historia de Irán Y justamente vamos a llegar a todo lo que está pasando en este momento En la frontera Si yo Si yo Ahí está Maldito perrito También nos pidió una canción para su mamá Que le mandamos un saludo muy apretado Diablo Sayayin Dice Que quería escuchar algo de los Kings Que acabamos de escuchar Big Dupont dice Ja 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 Muy buena interpretación de ExoSapiens Por acá también está Jiru Que dice Que apasionado el señor Nader Pues sí, es un hombre apasionado Gracias Es un hombre que vive Que vive en la pasión También por acá Big Dupont dice ¿Pueden hablar de los Países Bajos? Gracias Pues hablamos de Flandes y Balonia Pero en los Países Bajos Creo que Hay solo una zona que busca como independencia Donde está una zona que se llama Groningen Pero más allá de eso No es como fuerte Los movimientos separatistas A menos de que quieras que hablemos de los Países Bajos En general Lo cual No tiene mucho que ver con este programa Mi querido amigo Pero sí Se te ocurre un tema interesante Alrededor de los Países Bajos Ah o sea como tal Más allá de Cruyff O el hecho de que tengan Se van a hundir en los siguientes 50 años El hecho de que se van a hundir O de Rembrandt De la pictografía Exactamente Pues más bien proponnos el tema Mostrovich dice por acá Saludos Están bien chidas las invasiones de hoy Propongo que hagamos un país que se llame Chidostán Que el escudo sea un unicornio Un gorila Y una torta de bolillo Con bolillo Muy bien Me gusta Y te proponen la presidenta por cierto La presidenta de Chidostán La presidenta de Chidostán Es tan increíble porque El flow no es lo mío Soy chida pero el flow no es lo mío Exactamente O sea de Chidostán tendría que el presidente no irse tan en el flow Para que el perro anezca chido Exacto Para que las cosas queden chidas No todo el mundo la tiene que pasar chida ¿Qué es el flow? Juan José Sánchez ¿Cómo crees? No sé, no sé, no sé Es como lo he escuchado y he hecho Es como una frase muy callejera Muy de la cultura del hip hop El flow es como el sentimiento La sensación El buen pedo Pero no fue solamente buen pedero Sino como Llevarla tranquilo No No, no, no Es como que las cosas tomen su curso Chido El flow Ya sea, o sea puede ver el flow Que fluya Que fluya Que fluya Lo que fluye Lo que ha de fluir Juan José Sánchez dice Dijo Descartes Daría todo lo que sea A cambio de saber la mitad De lo que sabe Cristiana Muchas gracias Pero no sé qué es el flow Por ejemplo Descartes tenía mucho flow Por ejemplo Entonces quién sabe Quién sabe Por acá también Le mandamos un saludo A El flow cartesiano Es un gran concepto El flow cartesiano El ministro Julián Cicero Que nos avisa Que mañana Digo el sábado Hay especial en pizza fría De Badfinger Una de las bandas menos Con menos suerte De la historia Pero también con grandes rolas El Crispin Negrón Dice Si gané Perdón No escuché nada Salí a hacer chofer de mi madre Ya saben Madre solo hay una Y hay que chingarse más Hoy en su día Por cierto Buen día Los donativos Quiero verlos Deja de pedir cosas gratis No seas miserable Vega Sam dice Exo Sapiens dice Acabé pidiendo limosna Y yo le era Que chido Título y subtítulo Del especial autobiográfico De Nadal y Benjamín En Barcelona No fue nada chido Hoy me río Pero fue Estaba en el 2000 ahí Cumplí 18 años Justamente ahí Ajá Y pues no Me fui con casi nada de dinero Hasta que llegué al punto En que se me acabó Todavía había pesetas Ni una peseta tenía Entonces ¿Todavía había pesetas? Todavía había pesetas Órale No me querían dar trabajo Porque no tenía papeles Ni nada Y porque era menor de edad Ajá Entonces me puse ahí En una avenida Que se llama La Rambla Está en Barcelona Pedir ayuda económica Para regresar a México Con una cartulina Ayúdenme a regresar a México No Nadie me daba nada Entonces tuve que ir Al consulado de México Ajá Y un 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 El personal Un miembro del personal Me alojó en su casa Durante dos semanas En lo que juntaba dinero Qué grande ¿En serio? ¿Y cómo juntaste el dinero Para regresar? Ahí te va Me lo mandaron Mi hija me dijo Lo único que te puedo dar Es para que compres El boleto a Madrid Y para que regreses Cambies la fecha del vuelo Y regreses Y me lo mandaron Se acostumbraba antes Mandarlo en libros Adentro de un libro Con papel Carbón Para que no notara la máquina Que Que Paz Guau Y cuando llegó El paquete Estaba como arrugado Abierto Y me habían sacado El dinero No Y para esto Y me lo mandaron Era un buen libro Por lo menos Ahí te va Creo que me lo mandó Mi padre El título del libro Era Cómo cuidar su dinero En serio Bromas de la vida Entonces Tu papá tiene Un buen sentido del humor Aparentemente Sí Entonces No tenía ni un quinto Me tuve que regresar Del polígono industrial Donde llegó el envío Que está en un lugar Que se llama Zabadel En Barcelona Uno de los Estos Que entregan los paquetes De DHL Me dio a mentón En la camioneta Me dejó en Barcelona Ciudad Y regresé Al lugar Donde me daban al ojo Y no me lo creían Hasta que después Tuvieron que mandar Un giro diplomático Pues sí Así comencé Mi mayoría de edad Y Infancia y destino Diríamos Ahí está Pues las aventuras De nada Yo de otro lado Me di cuenta Que una hermana mía Una media hermana mía No me tenía Me tenía Más o menos Mucho desprecio Y tuve un caso De pide atleta Muy brutal Porque en ese momento Se estaba obsesionado Con no quitarme los zapatos Ahí tiene algo que ver Barcelona Sí estaba yo Todo eso fue en Barcelona Yo desde ese momento Detesto Barcelona Yo detesto Barcelona También madre Déjame te extiendo Otra vez mi mano Dos veces nos hemos Nos hemos dado la mano Este programa No los cartalones Ni barcelones Pero no regresaré a Barcelona Me parece una ciudad espantosa Horrenda A mí Una escenografía Malsana Sí, es raro Sí, sí Bueno, con todo respeto Barcelona No, no Los catalanes Yo con todo respeto Yo conozco catalanes Que son un pendejísimos Y una mierda No diría que todos los catalanes Porque ya tuve esta plática Con el maestro Eats Y me dio lecciones De sabiduría Y humildad Pero Pero Cataluña Pero Barcelona Me parece una ciudad Espantosa Una ciudad que se permite La proliferación De un arquitecto Como Gaudí Habla de Una ciudad que no sabe Lo que quiere No, lo detesto El parque este Güell Creo que se llama Prefiero pasear Sobre un pastel Tiene más sentido eso Tiene más sentido Por acá ¿Quién más estamos? Trovitz dice Invasiones Estaría genial Que el final Sonara mamaguanita Adoc para este día Y el tema de las naciones Vamos a terminar con esta rola Mi querido amigo Con muchísimo gusto También por acá La dueñita de las plantas Dice No te preocupes Benjamín Hay Sobrepoblación de moscas Ok La matamos entonces ¿Qué más tenemos por aquí? 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 Dice Katka Falta que ExoSapiens y tu ministro Cuenten sus historias de Barcelona Ya las contamos ExoSapiens Se volvió vagabundo Tratando de regresar a México Y yo me di cuenta que No toda la familia Es familia Y que Hay que quitarse los zapatos Con constancia Y Pues atender Ciertas cosas Porque puede ser muy doloroso También me regalaron helado En algún momento Y paseé Solitario Por todas esas calles horrendas Y espantosa Si nunca pude ir al zoológico Nadal Yo quería ir al zoológico Lo único que de verdad Me interesaba de Barcelona Era el zoológico Y el acuario Y nunca pude ir Porque era muy caro Esto Yo Imagínate Ya tiene Estamos en 18 años de eso ¿Cómo pasa el tiempo? Si No Yo también Más de 10 años que fui Y Fíjate Mi ataque de pie de atleta Fue porque se me ocurrió Que quería ir Del centro de Barcelona Caminando hasta Donde hicieron Las grandes instalaciones olímpicas Regresé con los pies Hechos pedazos Evidentemente Son horas de caminata Bajo el sol Sin ningún tipo de refugio Es un monte Tal cual Y las instalaciones Están abandonadas Y horrendas Valió para nada Mi travesía Y tuve que ir al doctor Del terrible dolor de pies Que estaba yo sufriendo En ese momento Un día podremos Tal vez Vayamos juntos Vayamos juntos A denostar esa ciudad maldita ¿Te parece? Vayamos Veamos la sagrada familia Me pareció tan horrenda La sagrada familia Que ni entré O sea Llegué y dije Dios santo Y los vi a todos Tomando su cara Tomando sus fotografías Y dije De verdad De verdad Esto es lo que Están fotografiando Esta mañana En Barcelona Este horror 100 años Inacabado No hay forma de acabar eso No hay forma de acabar eso Es como una eyaculación Creativa De un güey ridículo Que no Eyaculaba por Mojigato Gaudí Asesinado Por una carroza Imagínate Aparte de todo Ridícula muerte Ridículo tipo Mostrovich dice Jefa Ahora si te voy a llevar A desayunar afuera Ya saqué la mesa Al jardín Que lindo Por acá Dice la dueñita De las plantas En Asturias Conocí Una comarca Que justo Andaban En el rollo De la unificación Celta Y quieren rescatar Su lengua Y su comunicación Para las montañas Por grititos Algo así era Ya no recuerdo Si tienen Tienen esta comunicación Muy bonita Allá En ciertas zonas Muy rurales En España Todavía creen En brujas En zonas de España En Galicia Sí Sin duda Sin duda ¿Qué pasa tenemos por aquí? ¿Qué pasa tenemos por aquí? Me parece que hemos terminado Señoras y señores Muchísimas gracias Por comunicarse Por estar al pendiente Por querernos Por aguantarnos Muchas gracias Gaby ¿Qué tal la pasaste En este recorrido? Muy bien ¿Conociste cosas Que te gustaría ir a visitar? ¿Qué? A ver ¿Dónde es Tina De todos los que vimos Que te gustaría ir a visitar? Esa es buena pregunta Esa es buena pregunta Esa que no pude pronunciar El gentilicia Transnistria Es bonito Fíjate Hay lugares aquí Que son muy famosos O sea Que no es que estén En conflictos armados Simplemente tienen Rollos de identidad Muy marcados Como la señora Jenner Pero Me gustaría conocer Corsera Por razones muy personales Para rendirle culto Al ungido Me gustaría llevar Hacer un tour Por el mundo Con tulipanes blancos Para honrar A los grandes sobrevivientes De la segunda guerra mondial Stalin Churchill Napoleón ¿Y a la segunda? No, no Napoleón es aparte O sea Napoleón iría Porque sí Pero sí sería bonito ¿No? Sí Stalin Churchill Fíjense Qué ignorante Y qué triste Y cómo se pierde uno Cosas Cuando yo fui a Inglaterra Hace muchos años Apenas estaba Cumpliendo 18 años O algo así Tenía ciertas nociones Pero no sabía nada Era una Mancha Desagradable Como todos ustedes Allá afuera Como yo Todavía Pero de formación Y me pareció simpática La estatua de Churchill Pero no hubo devoción De mi parte Lo cual me avergüenza Profundamente Ahora Sueño Sueño con el momento De regresar Y quedarme Mucho tiempo Enfrente de esa estatua ¿Visitaste tú La tumba de Napoleón? Sí, claro ¿Y qué hiciste? Pues es que tampoco Entendía muy bien Qué onda No entendiste Lo de inquinarte No No entendiste Por qué caramba No, no, no O sea Dije Verga este pinche monumento Para este carnal O sea Yo sabía quién era Napoleón Pero no era así como Eh, pues O sea Merecidísimo No, no Era así como de Guau Qué loco Vamos a Vamos a Vamos a tomar Entonces que uno Todo es que uno Se da cuenta La distancia ¿No? De modo Así somos Así somos Eh, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues nos despedimos Señores y señores Muchísimas gracias En estas invasiones Recorriendo Los territorios No desconocidos No reconocidos Del mundo Eh, por acá Ilich Mina Dice Nos mandó un gif Muy bonito De Tú y yo Hablando de Barcelona Gente irritada Arroba Hashtag Gente irritada Tao Tajo Snowbird Dice México es demasiado Dividido y racista México nunca se unirá Para cambiar Ok ¿Estamos de acuerdo? Así espontáneamente Sí José Luis Yañez También dice Por los desaparecidos Por los torturados Por los peores políticos Las madres ya no lloran Ahora luchan Qué bonito Está bien Pues están Hay muchas mujeres De ruto Incluyendo las madres De los 43 Por ejemplo Un abrazo para ellos también Un terrible día de las madres Ahí está Y Señoras y señores Nos despedimos ahora sí Mi querido Nader Muchísimas gracias ¿Alguna conclusión que tengas? No pues Hicimos un Quizás Hay por supuesto Hay muchos más Destinos Entre comillas Que Separatistas Que buscan ser autónomos Que están contenidos Que no son reconocidos Entonces Tal vez más adelante Podríamos hacer otro programa De estos Sin embargo El próximo Por todo lo que está ocurriendo En el mundo actualmente Creo que es importante Hablar de Irán Y el papel de Irán Contemporáneo Y también en la historia No sé si sean como En Rusia Que fueron 10 programas No lo creo Pero sin duda Es muy importante Hablar de Irán Y nos vamos a extender Por supuesto A la zona de Siria Y a la zona de Palestina Pues ahí está Señores y señores Lo tienen clarísimo Ustedes Lo tenemos clarísimo Nosotros Muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo al pendiente Muchísimas gracias A toda la gente Que se comunicó esta mañana Que pidió sus rolas Tenemos una última Para despedirnos Pero mientras La tenemos a la mano Muchas gracias Muchas gracias Nos escuchamos mañana Muchas gracias Muchas gracias Y por mi parte Solo me queda decirles Sigan siendo Norteños Sigan siendo Sureños Sigan siendo De donde sea Que ustedes creen Que son Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Esto es MFM Todo menos miedo